Ok, no estoy grabando Buenas Ahora Ahora un arreglando Kizuna Seguí participando, no va a pasar No tengo income aparte, no tengo recursos No tengo fafa, no tengo dinero No tengo cosas, no tengo nada El proyecto ultra Secreto rompe piernas Nos está chupando el alma, el dinero El presupuesto, todo lo que Lo que existe en nuestros corazones, gente O sea, paren Arregla mi vida, bebé Depende Que le donemos dinero y lo hacen No dije eso, pero si quieren donar dinero por Streamlabs O sea, por Paypal O por donde quiera, Vital y Weas Sería de gran, gran ayuda El proyecto secreto es que El proyecto secreto es que sí hay proyecto secreto Y de hecho El proyecto secreto es ¿Cuánto? Tres veces más caro Que toda la parte 3 de Tree Bueno, de hecho creo que va a terminar siendo más caro Que todas las partes de Tree juntas Y tal El proyecto secreto es más caro Que todas las partes de Tree juntas Que el ending de Kekai Sensen Que la primera tanda de capítulos de Alice Que el arreglando de Dragon Ball Sí Sí, es más caro que todo eso junto Bueno, sí El proyecto secreto de hecho nos ha hecho suplir mucho más Y ha habido muchos más problemas que con Tree Eso lo dije muchas veces Pero la diferencia acá fundamental es que realmente tenemos muchas ganas de hacerlo En general Choy Kuja Hola Kuja ¿Qué onda? No, claro El timing Nada, que la gente estaba diciendo Así que hizo un arreglando Es como no tenemos dinero Le estaba explicando justamente Que el proyecto secreto nos está chupando el alma La vida Y todo, ¿no? Entonces, nada Yo les explico muchachos Vieron que Dreyo viene esforzándose mucho tiempo Y ahorró dineros Y consiguió mucho esfuerzo Y gastó después cosas en Kekai Sensen Yo le dije ¿Puedo gastar el cuádruple de Kekai Sensen En un proyecto épico? Sí, justamente le dije eso a la gente A ver, cada quien Puede gastar lo que quiera, ¿no? O sea, la idea es que hace proyectos Y están relacionados nosotros y tal Y después de ayer le dijo Bueno, Kuja ¿Cuándo está el retorno de inversión? ¿El retorno de inversión, Kuja? No, pero igual O sea, aposta O sea, si no Quebramos básicamente ¿De acá se sale? ¿Se sale con un corchazo? ¿O se sale ganando? ¿No hay otra, mi amigo? Pero sí Entonces Eso Es una cosa, gente O salgo del canal O mato del canal Claro No hay punto medio Pero bueno Yo confío, ¿no? O sea, todo bien O sea ¿Qué clase De socios seríamos Si uno puede agarrar Hacer una cosa falopa Y el otro no? No, no tiene ningún tipo De sentido O sea, cada quien hace Lo que se le cante Y ya está, ¿no? A ver, con lógica Si un día viene Kuja Me dice que se va a gastar Tres mil dólares En comprar chocolate Yo le digo Kuja A ver No quiero decirte Que no es una super inversión Pero estás demente, amigo Y depende Si es una figura En chocolate De tamaño real De De Wargreymon No Imagínatelo, boludo No, chabón Rentabiliza Es más Compramos la planta de cacao Y hacemos el chocolate casero Claro Que tarda dos años ¿Cuánto tarda en dar una? ¿Cuatro años? ¿Tarda dos años? ¿Tarda en dar una cosa? ¿Esa mierda? No sé Le compramos el fruto Ya listo Probable de tener un contenido Es difícil de saber Pero bueno En este directo Vamos a ir hablando De lo del tráiler De la nueva película De The Beginning Igual le voy a hacer un video después Pero voy a hacer un video diferente No lo mismo que voy a estar haciendo acá Y también vamos a hablar De algunas cuestiones Que fueron hablando de Chipón En general, ¿no? Y eso En lo que viene la gente De hecho tengo acá Esta otra porquería Vamos a ver un poco el tráiler Por encima ¿Viste el tráiler vos, Kuja? Me apareció recién en Twitter Bueno, mira Míralo O sea Que tiene el paydramo hecho ¿No? Al final Mirá lo muteado Te lo paso Así estás en contexto Y eso Bueno, te lo dejo por acá Ahí tenés Ahí te lo paso Vale Todo piola Todo piola Kizuna no hay mucho que arreglar La verdad Literalmente No se puede arreglar casi nada Porque El plot inicial de la trama No tiene ningún tipo de sentido Y aparte Kizuna Es un copy-paste Del plot de De Tree Pero bueno También hay mucho que arreglar A ver Literalmente el director de Adventure Dijo Muchachos Yo no sé qué me lo están haciendo Pero no quiero tener nada que ver con esto Cuídense Pibes Pero Nankis No tiene ningún tipo de sentido en general O sea No tiene sentido Porque a menudo le dan un Digimon compañero Cuando no tiene ningún tipo de misión que cumplir No tiene sentido Porque esta es la norma esa rara De ahí que contradice básicamente todo Y así No tiene sentido No tiene sentido porque Zora Por ejemplo No quiere literalmente hacer nada Cuando sus amigos están en peligro Se están secuestrando gente O sea Es una situación de vida o muerte Y tiene un montón de problemas O por qué Zora Zora ya no tenía Digimon En ese momento No Zora no tiene Digimon Porque decide no pelear Y de hecho en la misma película Te muestra una escena Donde abrazas a Digimon Y te está lloviendo Y te muestra en paralelo Teichy y Yamato están peleando Y le dice a Digimon Vamos a sacarnos acá Y es como hija de Remil Puta Hace algo flaca Y después que Joe básicamente Por lo que tienen que entender Es un chabón que está en último grado No Está empezando a estudiar medicina O estaba en último grado No me acuerdo bien Y todavía tiene dudas De qué hacer con su vida Y por eso tiene algo mamón todavía Y es como amigo Coherencia por favor Y decían que la incertidumbre era mala Claro Y lo peor es que con Joe Y ya te decían que el arco Ya lo había resuelto el personaje El chabón O sea de hace rato Entonces es como bueno No es como cuando pensaste Que era una etapa Pero en realidad vuelve Porque es un siglo Claro Pero técnicamente El Dijabás de Zora Ya estaba con el contador O eso No Dijabás de Zora Ya estaba con el contador La Hikari Tiene cara tan genérica Que fue a llegar a Menoa De vuelta Re inconsistencia De hecho La gente La gente estaba ahí Bueno Levia estaba copio Levia estaba Drayu arreglando 0-2 Levia No vamos a tocar 0-2 No vamos a arreglar nada No Hay plata Levia Pero lo hacemos desde Quimera Ya sé que lo hacemos desde Quimera Pero no Hay plata Ganas Nada Chabón Dejalo ir Creo que aunque hubiera plata Es como No por eso O sea ¿Habrá habido el concurso del manga? La verdad que no No me interesa a mí particularmente Ninguno está traducido al español Es una cosa que es Super Only Japón Y ni siquiera arreglaron el primer lugar todavía Si no estoy mal Porque lo van a arreglar después Y la idea con esto es Que básicamente Bandai estaba buscando a la persona Que van a contratar O sea Es obvio que están haciendo eso No me parece a mí personalmente mal Pero por otro lado Que se yo Tienen al mangaka de Digimon Universe Que es Naoki Akamine Que se mata haciendo fanart de Digimon Ahí en Twitter Se nota que le gusta dibujar el IP Y realmente su manga No hizo nada malo También hizo el one shot De Hacker Memory No sé por qué No lo contratan a él directamente En lugar de esto ¿No? El one shot de Zero ¿Quién lo hizo? El primero Lo hizo otra persona Que no me acuerdo quién es El de Hacker Memory Lo hizo el de Digimon Universe No creo Sí Y también trabajó en Bueno ese Digimon Universe Así que nada Ni siquiera el Isekai de Leomón El Isekai de Leomón Me pareció Como una copia El concepto del Isekai Del chabón que reencarnaba Haciendo un Yamcha ¿No? En general Todo lo que vimos En los ganadores Los que realmente Fueron ganadores Y que mostraron hasta ahora Fueron historias Como relatables O sea Historias así Bonitas Interesantes Cotidianas De humanos Con Digimons Por lo general Onda Supongo que la idea La que buscaban Era eso Ninguna es una historia Muy compleja Ni dicen Hay una historia Que va literalmente De unas personas Que están peleando En un coliseo Y ya está Porque Digimon es como Un juego así A nivel mundial Y generalmente Todas las historias Van de que los Digimon existen Y que hay pets por ahí Y demás Y eso De hecho la historia Que estaba en segundo lugar Que es la del Alamón Es una historia Como que súper bonita Tierna En plan Cuquito Tranca y demás Y hay algunas historias Que quedaron Había una historia Que era la cosa Más edgy de la vida Que quedó en mención Honorífica Admito que el arte Estaba bueno Que era de que En un mundo Posapocalíptico Destruido por Armagedomón Solamente hay una persona Que está ahí Sobreviviendo Y luchando Día a día Es como Amigo Y fumaste amigo Que fumaste Yo no digo Que no puedas hacer Una historia Posapocalíptica Con Digimon Porque de poder Se puede hacer todo No hay límites El problema es Cómo llegamos ahí Las sutilezas El tema Porque es la cosa Más on stage Que vi en mi vida A ver Surban Tenés bastantes Cosas posapocalípticas Claro Pero eso me gusta Porque son como Las consecuencias finales De un montón De cosas que pasaron Y se fue toda la mierda Y el juego te dice Che Se fue toda la mierda Esto que te acata Está mal O sea Qué mierda pasó Y vos decís Increíble De hecho El final más Posapocalíptico Es de la ruta mala Que se dejó Después tenés finales Que después Los finales malos Son finales Este donde Takuma No hace nada Y el mundo Se va al carajo Y Takuma está como Bueno Pasó así la vida Sí con mi mami Por lo menos Todos ahí muriéndose Claro Igual que F Que hayan sacado El final del Skull Leímos Muy violento Los niños no pueden ver eso Pero bueno No, nunca vi Goombaster Sé que Todo el mundo dice Que Evangelio Se basa en Goombaster Pero no Nunca lo vi Survive un juego Survive un juego Mal le llamo Survive un juego Y buen juego Y llamo Ya está Son las propuestas diferentes ¿Qué opinas acerca de la pareja de Yamatizola? Que realmente Dejando el dato que te lo dicen Nunca se muestra que sean pareja ¿No? O sea Lo son obviamente Pero No hacen nada con eso ¿No tienen un hijo? Claro que tienen un hijo No, de hecho creo que tienen dos Bueno Y Ya es muy ridículo Cuando estás Ya era ridículo en Tri Porque son adolescentes Pero ya cuando estás En En la película de Kizuna Con Yamato Que tiene nuestra edad Básicamente Y no hay ninguna llamada Ni interacción O sea A Yamato le pasan un montón de cosas Re turbias Es más Hay momentos de Yamato Está mal ¿No? Y Yamato podía hacer dos cosas O sea uno Va a hablar con su novia Yamato agarra y le dice a Tai Chi Tai Chi Vamos a tomar unas birras Y es como A ver También podría pasar Poner con su amigo Yo te explico Hay cosas y cosas Claro, claro O sea podría pasar Pero es como Todos los momentos Y en Tri Pasaba lo mismo Todas las cosas malas Que tiene Yamato Y le dice Tai Chi Tenemos que hablar Y es como Yamato ¿Hablas con tu novia En algún momento de algo? Que se yo No Me habla de los arreglos florales Yo del espacio Ya está De eso Esta es nuestra relación ¿Viste? Porque O sea Y Zola podría estar ahí Como podría no estar Tai Chi Porque siempre que le pasa Al caballo Dice Tai Chi Tenemos que hablar Y es como XD Yamato prioridades Yo te explico Tai Chi lo hace en la psicológica Como si es tinteado Por lo que sobra Tai Chi le hace Creer que le da Buenas Buenas consejos Claro En realidad la trolea Ah Dios Si Moe y Levia Había pasado La escena esta De limpiar el Ramón Paladine Mode Cuando son en la película La OVA de 02 Perdón Y claro Estás ahora ahí Que los vine a saludar Y ahí Y a Yamato Y Zola son pareja Entonces claro En un momento Viene y Peatrabón volando Y eleva un montón De viento Y Zola se asusta Y agarra Del brazo A Tai Chi Y no a Yamato Que está parado Ahí al lado Y es como Zola ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y yo no te lo quería decir Pero Y es como Bueno Y ahí Eso ya Eso ya Gente después Post 02 Entonces es como Bru Con tiempo Ya Recién empieza Pero eso Pero eso Eso es canónico Todas las mierdas De Yombo Son canónicas Por desgracia Todo lo que está En el medio Está jaypedado Por la película De 0 2 entonces Trayla No es una mierda Bueno Vamos a Vamos a leer un poco El trailer No vamos a ver Con sonido ni nada Porque no quiero Que me rompa las pernas Y vamos a ver Por encima obviamente Vamos a ir pausando Vamos a ir viendo Las escenas Lo están viendo, ¿no? Lo van a estar viendo acá Lo van a estar viendo el pelotudo de Ken Sí, sí Cool Bueno, acabo de hacer algo interesante al principio Es que Ken está viendo unas escaleras ¿Quién ve en las escaleras Al Taichi Hikari de la primera OVA? Hay muchas opciones Yo espero que sea Time Travel Lo deseo, lo estimo Porque si vamos a ver bullshit Por lo menos botéme viajes en el tiempo Quiero viajes Y nadie habló de esto Me parece que su capacidad de analizar análisis De ver trailers es una mierda Véanselo de vuelta A vos también, Cuja Mirátelo otra vez Nadie habló de esto Nadie habló en Twitter Nadie habló en nada En ningún momento lo comentaron Es probablemente lo más interesante del trailer Y nadie lo comentó ¿Quién quiere esperar? Para el Dramón me importa un carajo, amigo Mirá el trailer otra vez Mirá el trailer otra vez Mírense el trailer Dios mío Estuve diciendo Bueno Hasta ahí flashoqueando cosas que él no vivió Es que es sorprendido Es como que sale Sale para el Dramón Para el Dramón Mírense el trailer Pelotudo Mírense el trailer Es que es la semilla de Milenium Por qué el pibe este se viste tan edgy Y por qué parece adolescente Y por qué parece que salió de la nada Y demás Así que Espero eso Espero como un Time Travel Falopa O lo que sea Después de esto Seguimos viendo esa porquería de acá Nada más gato Bueno, en la escena del huevo No hay mucho que decir La trama de la película Es que un día en Tokio aparece un huevo gigante Ya está Esto, o sea Va de eso No hay mucho ahí que comentar Es que Es muy deforme El huevo gigante Después Daeske Me encanta porque Daeske En todos los artes promocionales Tiene su ropa de trabajo No esta Si no tienen un traje así Estos azulitos Porque trabajan en una cosa de ramen Porque no creen que Daeske Termina abriéndose su emporio del ramen Para que no lo sepan No se acuerda del final de 0-2 Daeske agarra y abre su guay del ramen Y demás, ¿no? Así que está con Mimón ahí Ahí todo tranca, ¿no? Todo bien Problema con las computadoras Por el huevo Está a Yori Que no le importa a nadie A Taqueru O sea, aquí de El Taqueru está hecho Mameo modo, boludo Bueno, esto de acá Que pone que todos Lo que ponía acá Si no estoy mal Era que todos los humanos Tienen van a tener a su compañero Digimon o algo así Pone al Digimon O el pibe este de Akaeti Que mira al huevo, ¿no? Que es su compañero original La hueva ahí Bueno, que el huevo empieza a hacer cosas Empieza a romper, ¿no? Totalidad del Digimon Oh, no Está pasando algo en el mundo Por un Digitama Bueno, el Digimon este Que, qué sé yo, chabón Qué sé yo Ese supuestamente Es el primer Digimon Del primer niño elegido De todos los tiempos Ever Y qué sé yo O sea, aparece un Digimon Child Random Ya escuché tantas veces El primer niño elegido Que ya no tiene sentido La evaluación Directamente Sí, porque Lo peor es que hablamos De esto Que esta es una realidad Que tuvo Tree Eso es lo increíble Porque, o sea Tree obviamente Tiene una ejecución de mierda Pero todas las ideas Que tuvo Tree Para el universo Adventure Te metieron siendo mejores Que lo que hicieron Todas las películas de Kizuna Lo cual Es gracioso Porque claro Tree agarró y dijo Claro muchachos Queremos meter Los elegidos nuevos Antiguos Estaban los elegidos Estos de Adventure Los que te mencionan Que estén un antes Que los demás Vamos a usar eso Es como de una O no rompe nada En cambio Kizuna en Falopa Total Te dice Claro Había otro elegido Desconocido Del cual nunca mencionamos Nada antes Que siempre estuvo ahí Esto es estúpido En efecto Lo es Así que Nada Está bonito Está bien culero En efecto Bueno Ahí está Quien de vuelta Está el pibe Está otra vez acá Oh sí Los de 0-2 Bueno Acá los celulares Otra vez Acá están reclamando La secuencia evolutiva De Paldramon Que probablemente Fue el único cine Del tráiler O sea Fue como que El único que le interesó A la gente De hecho Como pueden observar Está Bueno Está hecha de 0 Otra vez Me mata que Te muestran Los nuevos D3 Y de repente En la escena De Paldramon Usan los dos celulares Sí No es random Como miren Los de Joyce Mejoraron de nuevo ¿En serio? Sí Pero no los usamos Claro ¿Qué? Obviamente Está bastante clean La escena O sea Estaba muy limpio ¿Sabes? Ese frame ahí Friseado de Paldramon No te da muchas vibes De Guilty Gear A ver Lo que es otro Sí De hecho Parece que es un modelado 3D Pero un modelado 3D Ultra Hipercuádruple Trabajado En plan Sí Nivel Jesucristo Pero está muy bien ¿Vos me recortás Ese framecito ahí De esa secuencia? Y me decís Mira que cuja Anunciaron el fighting game Y Paldramon Es el primer champion Ojalá boludo Yo me como el baiteo Ojalá boludo Está muy bien hecho O sea Esto está bien Ok Vamos a hablar un poco También de esto Ya que estamos No esto no ¿Quién le importabas Vos pelotudo? Acá no Tengo buenas noticias Para los pelotudos De Zero 2 Es que sacaron Las dims De Hakumon Y Antilamon Y No parece que En principio Les vayan a dar También salieron El póster Que va a salir Silfimón Y Hakumon Parece que Lo que vamos a ver Va a ser Adventure Zero 2 Reference Con la ganka ahí Porque tampoco Por el trailer Parece que Ninguno de los personajes De Zero 2 Vaya a tener Ningún tipo de desarrollo En plan Va todo esto Del pibe nuevo Y ya está Lo cual Que se yo Es un poco me Porque de vuelta Hacen que los personajes De Zero 2 Como que los patean Un poco al lado Y es como Bueno Que estén ahí Que se yo Lo malo y culo Yo estaba viendo La dims El otro día Y es como Existe Plotmon Viste Pero bueno Para sumar Tilemon Tenés Tilemon Con anillo Y decir anillo Encima estoy hablando Con Ravel Y Ravel decía No porque Pasaron a hacer Kizuna Decidieron que Tilemon Iba a ser tratado Como un Digimon Child Pero recuperó El Holy Ring Lo vimos Si pero Pero va a ser tratado Como un Child Amigo No me interesa O no tiene sentido Y aparte Lo más vago Plotmon Para que no lo sepa No tiene un Sprite En el Vitar No le hicieron nunca Un Sprite ¿Qué es así Kuzat? No es que Es que ninguno De su riña Le hicieron Sprite Por eso mismo Hicieron esto Para en vez de hacer El Sprite de Plotmon Reciclaron el Tilemon Así que es vago Es estúpido Y aparte no tiene sentido Igual para Inkizuna Hicieron referencia A esto del anillito De vuelta Que yo recuerde No boludo No 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 tiene sentido Pero pasó Lástima que las Dim Son una bosta Aparte Bueno Cuestión Aparte de que parece Que hay referencias evolutivas No parece que les vayan a dar Evoluciones nuevas a nadie En general Es cierto que no sale la Dim De Bimón y Wormón Lo cual es raro Y Pero Y que la Dim La Dim tiene una evolución secreta Pero probablemente La evolución secreta Sea un Digimon nuevo Enemigo Es que No le van a dar Dima Pensá que literalmente La Dim promoción Levita Blasaret Era Imperial Dramon Bueno más pelotudo todavía Pero que se yo Sacó una nueva con Bimón Con Fladramon Magnamon Light Dramon Las Armors No sé Algo Dale algo a la gente Pero que existe también Bueno acá Acá te muestran Básicamente El pasado del pibito este Acá Bimón Le dice Vamos Dice Vamos a no tener Ningún desarrollo de personajes Acá creo que están en el internet Un espacio digital raro No sé Y ahora es que dice Yo creo en ti Personaje que no conozco Desde nada Sale Imperial Dramon Acá está Está Imperial Dramon Dragon Mode Angemon Angemon Porque Me encanta como Como siempre Hacen los boludos Y es como Takeru Jole Angemon Es más fuerte que Angemon Sí pero No pega tanta facha Con Angemon Claro Pero Jole Angemon Boludo Jole Angemon Como no No se puede No se puede Olvídate Acá de vuelta Me entero Este es el mejor Imperial Dramon Que se ha visto nunca En la vida Canon Eso está bien Y esta cena de acá Este plano de acá También O sea El plano final Está increíblemente cine El problema es que Lo que más habló Este trailer Acá lo voy a poner acá Porque está buenísimo Este Imperial Dramon Acá Fighter Mode En primerísimo Primer plano Muy bueno Lo que más está comentando La gente es como No no pero Para el Dramon Imperial Dramon Que es facha Y es como Sí Es lo único Que te importa La verdad Y realmente Lo único que yo espero Viendo esta película Es que se yo Ver una animación bonita Porque ver a Digimon Con una animación Así como cine No es lo usual Actualmente Así que cool Pero fuera de eso Que se yo Todo el resto Es como un despropósito En general O sea No Bienvenido de vuelta O sea Y por cierto En ningún momento Del trailer En ningún momento Te dicen Lo del relojito Lo de que El Digimon se va a ir Lo de Nada Nada Eso no importa Y luego se preguntarán O sea Hikari y Takeru Son personas súper maduras A nivel mental Después de todo lo que pasaron Yori creo que O sea Me está diciendo Que justo 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 Lo de 02 Justo ellos Justo Justo No tienen Ningún tipo de plan De la vida Justo ellos Justo ellos O sea Justo ellos 5 No se le hicieron Nada todavía Nada más que Literalmente El final del 02 Original No era ellos Enfrentándose A la incertidumbre De la vida Sí De hecho sí De más de eso Y es más Daes que le dicen Muchichos No pasa nada gente Vamos a salir adelante Salimos siempre adelante Y todos dicen No Dieron razón Daes que boludo Estamos re falopo Es más Daes que es el más Proactivo con eso Me puse a ver de vuelta El roster de las divs O las dudas que decías Sí, sí Y está todo incluido Ya sé Está Pero no No hay nada nuevo Eso es lo que te digo Ah eso Pero bueno Fladramon y todo eso Está también Sí, sí Por cierto Si las divs se cumplen Va a salir Fladramon Para Light Mode A no ser que sea una referencia Pero no está Omega Mode En uno de los posters Sí, pero por ahí Está Omega Mode Porque era como Un render viejo Qué sé yo Sería muy estúpido Que lo pongan La verdad Espero que no lo pongan No serán tan capaces Daes que siempre supo Lo que quería hacer Sí, pero bueno Qué sé yo Parece que no importa Ahora eso Entonces La verdad Dejando de lado Que a nivel visual Está bonito No hay nada positivo Que decir No debería En primer lugar Existir esto Pero ahí está Existe No pueden ser tan forros Bueno, a ver También hay gente Que se olvida Todo el tiempo Pero ¿y qué pasará? Chabón Sí, basado en el epílogo De 0-2 esto Gracias El primero elegido Será un médico 2.0 Espero que no Dios no lo permita Hablamos de la misma Bandai Hablamos de Toei No de Bandai Espero que no toquen Tamers Y todo parece indicar Que después de que Terminen de prostituir a Adventure Van a seguir con Tamers Se siguen haciendo películas Lo peor de todo Lo que más me jode Es que No quieren contratar A la gente original O sea No los dejan a cargo De nada ¿Querés seguir prostituyendo a Adventure? Decirle a Kakudo Que venga No como consultor Dale un cargo más grande Y no quieren Porque estoy seguro Que si hacen otra cosa con Tamers A Konaka van a decir lo mismo ¿Querés venir de consultor? Konaka Van a pasarse por el forro de las bolas La opinión del tipo Y van a hacer lo que quieran de vuelta Y es como ¿Para qué los llamás entonces? Para eso hacer lo que quieras Como no sé Pero bueno ¿Qué opinas De Kizuna 2? Mirá Lo divertido es que Volvieron a poner Las Ultimates Originales De la Wonderswan En las Dims Bikemon Por 2 Es que eso es estúpido Bikemon Por 2 No tiene sentido Bikemon Por 2 Ya lo cambiaste Con el de Joe Para Kizu Para Tree Y ahora de repente Después de que En 5 productos seguidos Quisieron decir Bueno no Es que Ya como se hace Slash en Gemón Y volvieron a meter A Bikemon Como dicen acá Viene Joe Y dice Espera Yori ¿Qué está pasando? Yo puedo explicarlo Vos me robaste mi evolución ¿Cómo? Siempre estuvo planeado Para mí Este es Bikemon Al cuadrado Bikemon The Origin Bueno El otro estaba El Kidimon Y bueno Imperil Ramón Magnamón Y todas las mierdas Está Hiromi Mirá 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 No se puede confiar En la señorita Hiromi Yo lo lamento mucho Pero no se puede confiar No se puede confiar O sea Literalmente no se puede confiar Punto O sea Nadie Nadie Que realmente apreciara En plan El argumento original De Adventure Hubiera permitido Kizuna Salvo que pensáramos En dinero Porque en ese caso Obviamente si Becmon amarillo Si le van a hacer Una Yo creo que si le van a hacer Una película A A Tamers Al final Yo les recuerdo Porque para que no lo sepa Que 0-2 No fue Como que ultra bien recibido En plan Igual que Adventure ¿Ok? O sea Tuvo críticas Siempre hace su tiempo Y tal Y de hecho Parte de Kentree Obvieran a los de 0-2 Fue porque Comercialmente hablando Pensaron que A nadie le importaban Un carajo Y que era mejor Concentrarse En los personajes De Adventure Nada más Que fue caso error El tema es que La nostalgia Ha dado tanto tiempo Que De las primeras Cuatro seasons De Digimon Puedes sacar Lo que quieras Hoy en día Y la gente Lo verá a consumir Porque todas Tienen público Incluso Frontier Que Frontier En su momento Casi mata el IP Entonces Nada Es más Esta película No sé si notaron Se sienta solamente En el cast de 0-2 Que a ver Tiene sentido Pero al mismo tiempo Viniendo de Toei Que siempre los Pateaba por un lado Es raro ¿No? Pero en este punto Vienen de considerar No para La gente quiere 0-2 La gente quiere lo que sea Que les dé nostalgia Entonces El siguiente que se en la lista Es Tamers De hecho Tamers En nostalgia Fijate que sacaron Los E3 Estos de mierda Otra vez Exacto Tamers En nostalgia Están por encima De incluso 0-2 De hecho En nostalgia tenemos Adventure Tamers 0-2 Ponele Y después Frontier Así que lo siento Es como una lista De Mortal Kombat Y después de que termine De prostituir esta Viene la que sigue Porque Bueno lo que es O sea ¿Qué pasó? Tu Tu No El termite de Mortal Kombat En la cabeza Aparte Para que no lo sepa De los productos Que también han comercializado Que ya que lo dijo Kuja ¿Cuántas versiones tuvo El D-Art? Tuvo dos versiones más En todo este tiempo Perdón Tuvo el Complete Selection El D-Art de aniversario Y Frontier Tuvo también El Complete Selection Y su 10 canal de aniversario También No sé si Se cansaron Se cansaron de prostituir Los D-Art de aniversario O sea Han sacado un montón De productos de Tamers Y si han sacado Productos de Tamers Es porque Adivinaste La gente compra Los productos de Tamers De hecho De las mayores figuras Que también hay De personajes de Digimon Son de Dukemon Y Belsebumon Porque adivinaste La gente los compra No te olvides que Hasta el Pendulum Del 20 aniversario Fue temático de Tamers Ni siquiera sé Incluso si en productos recientes Creo que en productos recientes Si no estoy mal Han sacado más cosas Relacionadas a Tamers En plan de juguetitos Y figuras Que apropio el 0-2 Porque 0-2 Aparte de en plan de Ramón Bueno mucho no hay Lo lamento amigo No hay de donde rascar ¿Y hace cuánto figura 0-2 en el TSG? Porque sé que Tamers Vive choreando Con una expansión propia Y todo incluso 0-2 ha salido Pero no ha tenido Su expansión propia No ha tenido Su expansión temática Tamers sí Tamers tuvo la expansión X-2 Que es literalmente de ellos Así que lo lamento ¿Sabes quién viene En la lista después? ¿Sabes a quién Van a explotar? A Tamers A Tamers van a explotar después Y te va a gustar No te va a gustar Una mierda No eran los rumores Del supuesto League De que estaban Hay un rumor Hay como una información Hay un supuesto De que querían hacer películas De Tamers y Frontiers Que bueno A ver ¿Qué van a hacer? ¿Seguís sacando películas De 0-2 Hasta que llegamos a Digimon Adventure Next Generations Con el hijo de Taichi? Dios no lo permita Toco madera No les des ideas No les des ideas Ya basta Freezer Lo lamento Va a pasar Se viene Frontier 2028 Tengo fe No Obviamente Diukemon y Belsemon Están brutales Pero Ustedes entienden Que la rivalidad Entre esos Digimon Y como los ponen En productos normalmente Es por Tamers Vale Y también Lo sacan de ahí Y eso lo siguen comercializando Incluso a día de hoy Es que evidentemente No hay ningún producto Que no sea Tamers O que tengan algo que dar Uno con el otro Sí, sí, sí Y bueno Frontier Frontier resulta Que es algo raro ¿No? En muchos lados de occidente A Frontier Les encanta a la gente En España No sé qué decirles Pero parece que incluso en España Frontier es más popular que Tamers No sé qué pasó ¿No? Parece que a ellos les gustaba mucho El Super Sentai O viva por esa onda Pero tal vez como Aguante Frontier Boludo La mejor temporada Y yo como Bueno El mundo es extraño Bueno A favor de los Spirits ¿Qué va a hacer Frontier? ¿Qué sé yo? A ver En retrospectiva Considerando las temporadas Que tuvimos después Obviamente Está muy por encima ¿No? Pero también tiene muchos capítulos De relleno Pero bueno Es eso O sea No tenía malas ideas Frontier fue muy random Tuvo mucho relleno Y la verdad Era re contra falopa Pero no es lo peor de dicho Bueno obviamente Está lejos Para mí lo único malo Que tuvo Frontier En sí Fue el hecho de sacar La dinámica esta del compañero Porque claro Takuya agarraba El rejizofrénico Y miraba la pantallita Del DJ Y se decía El espíritu Le agitaba la que se decía Sí pibe Pero estaba muerto Sabíamos que era mentira O no era mentira El espíritu ese Falso Es que Agnimon Me está hablando en mi cabeza Y él me dice lo que tengo que hacer No amigo Se trata de Marte Un tremendo remedio psicológico Porque estás hecho pija Pero bueno Gente no van a hacer una película De Río con Tamers No va a pasar No usan a Río Para hacer ¿Saben lo que hubiera estado interesante? ¿Saben lo que hubiera estado interesante? La película se llamará Digimon Adventure Zero Two The Beginning Y vaya de Río Y hasta el título Tendría sentido Porque efectivamente Esta timeline de mierda No existiría sin Río Pero no van a hacer eso No ahora No después Es verdad 28 es la temática de Zero Two Que se llamaba New Awakening No pero compartía Zero Two Y también cosas de Gohan Estaría muy interesante Que representaran a Kaneki por Río Decisión 3000 DQ Pero Jabu quiere a Río Jabu no quiere a Río Jabu no sabe Ahora vamos a hablar de lo que hizo Jabu Porque Jabu Vamos a ver de hecho otro video ahora Jabu ha hecho una cosa Jabu 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 está cocinando algo Nadie sabe que planea Literalmente su último movimiento Fue la cosa más random que vi Y puede que todo nuestro futuro Dependa de eso ahora Así que vamos a verlo Y no sé Jabu tiene sus ideas extrañas Jabu acaba de hacer una cosa Que voy a decir Jabu ¿Qué acaba? Jabu ¿Qué está flasheando? Jabu Vamos a poner esto acá Bueno miren esto gente Estamos viendo este video Estamos viendo cosas japonesas Oh miren es Digimon World Esto que van a ver ahora es muy grande Es muy importante de hecho No tienen ni idea de lo importante Que es lo que vamos a ver ahora Estamos viendo a Digimon World Están a Lockman Ajá Let King Kong Sigue lo viendo Sigue lo viendo Digimon World Ajá el logo El logo más hdk de Digimon World En la vida Escújalo Freci un gem Lo que hacen estas figuras carísimas 300 dólares Ajá Moven Ramón saliendo ¿La figura de Moven Ramón tiene cola? Sí Tiene cola Es la figura del Moven Ramón original Tiene los cañones para atrás Ahí está Gente Esta es la primera vez Que hacen una figura De un videojuego No de un anime De un videojuego De Digimon Y que Moven Ramón tiene cola Aparte Tiene cola Los cañones para atrás Tiene una calavera En el hombro La cara Es el diseño original De Moven Ramón El diseño original De Moven Ramón Y se preguntan ¿A qué tiene que ver Jabo en esto? Que en la parte de De producción de diseño de personajes Está Kenji Watanabe Y Jabo Kazumasa Alistados Acá hay dos posibilidades Con estas figuras Bueno en realidad tres Pero yo La tercera creo que era Uno La figura es una prueba de mercado Para ver si a la gente le interesan Las cosas relacionadas a videojuegos Prueba de mercado de mierda Porque sale solamente por Premium Bandai Y aparte que es carísima Ahora Premium Bandai Puso una cosa Para que no puedas comprarle Sus productos Por páginas de terceros Si no sos de Japón Así que con ZMarket Tampoco podés comprar nada Bien hecho Bandai O número dos Están haciendo un remaster De Digimon World Desde luego que esto es rarísimo Es ultra mega hiper raro Que pase esto Porque todas las figuras Que conocen de Digimon Todas están siempre asociadas A un anime Por ejemplo Si vos te compras las figuras De Wolf of Bidramon Incluso de Wolf of Bidramon Te va a poner el loguito De Digimon Savers De todas De todas Entonces esto de acá Es raro No solamente es raro Sino que es muy importante Me acabo de ver Las tres partes de tres que hicieron Realmente me pareció fabuloso Me gustó muchísimo el final De Taichi Kujiro Y todo en general Me alegra mucho que te gustara No me gusta la dos Suena muy muy Bandai Suena muy muy Bandai No remake Sino remaster Recuerden que En septiembre Se viene la Tokyo Game Show Todos los videojuegos Digimon Los últimos videojuegos Digimon Se estuvieron siempre revelando En la Tokyo Game Show Así que Lo que sea Y Bandai tiene un panel ahí Así que si van a revelar algo Este año Va a ser ahí Bueno para lo que me preguntaste En el chat Sí Efectivamente sí ¿Cuándo es la Tokyo Game Show? El 21 de septiembre No crees que Dicen por ahí que va a estar picante No crees que lo real en la IGF La IGF ya fue ¿Qué cosa coja que dijiste? Le dicen por ahí que va a estar picante La Tokyo Game Show Oh sí, sí, sí Escuchan rumores Otro directo de Sailor Moon Con 700 personas Dios mío No pero la Tokyo Game Show Si tiene panel y todo O sea la Tokyo Game Show Es un editor que podemos reaccionar Lo podemos ver y demás O sea que Va a estar interesante Está bien Rubén Pero no Que se yo No hay ninguna meta Ni barra Ni nada Hacerle una mega collab ¿Cómo que una mega collab? Sí Hoy va a tener mejor En un saludo en algún evento De hecho Cuja ¿Pasás el El Link del post de Twitter De la cuenta oficial De la figura Acá en En el chat? A ver Ahora cómo van a pasar el link Obviamente no pueden comprar la figura O sea ni siquiera Bueno yo podría comprar la figura Pero no la voy a comprar Porque no sería un gasto inteligente Y parece que tampoco Bandai quiere que la compre Gente que no sea de Japón Por A no saber qué motivo Parece que no les gusta el dinero Pero si pueden apoyar El link de Twitter Con las le puestas a mierda boludo ¿Qué cosa? Con las le puestas a mierda Sí, sí Efectivamente Pero si pueden agarrar Y apoyar El tweet Para darle más emoción Para que algún japonés lo vea Y la compre Y tendría bien Yo creo que Yo quiero pensar Que no es una prueba de mercado Y que simplemente Es un producto promocional De Digimon World Y ya está Y que están haciendo el remaster Y es por eso Pero conociendo a Hau Y también Se teniendo en cuenta Que literalmente hicieron Un juego por occidente Como prueba de mercado Para ver si sacaban Saber Slut Que era una mierda Ya me puedo esperar Lo que sea De esta franquicia Así que nada Ahí pasé la hueá En el chat No un remake O sea Si vas a sacar Digimon World Solamente hacer un remaster Claro Cuando sacan un remaster De Digimon World Solo A mí me vale Los demás Me suenan la verdad Pero arreglar World 2 No No, no, no No, no Los links Estén llamando Twitter Si cambiaran Uja Corregime si me equivoco ¿No? ¿No habría un super problema Si cambiamos de golpe Todas las URLs De Twitter por X? O sea Como que ninguna URL vieja Funcionaría más, ¿no? Depende igual O sea Con estas páginas Lo que Como vos compras El dominio Claro O sea La cosa es lo siguiente En realidad Vos el Twitter.com Que pones No apunta nada No es la dirección real Del servidor Ni nada O sea Que eso se puede cambiar Y no afectará Ninguno de los links Viejos que tiene Todo el mundo En sus páginas Lo más lógico Sería que Si era un más Pueda cambiarle La URL de la página A X.com Por ejemplo Que son a porno Pero sí Mantendría comprado El dominio de Twitter.com Cosa de que Si vas a Twitter.com Te reirijo automáticamente A X.com Por ejemplo Google Tiene comprado Un montón de Variantes Si pones tipo ¿Cómo era? Creo que Si pones tipo Google.com Sí Igual Me acuerdo Hay un par de Versiones fail De escribirlo mal Que igual te llevan A Google normal Porque a propósito Compraron esos links Drayos Drayos Danos Kizuna Sonido de revólver No voy a hacer nada Que tenga que ver Con Kizuna Gente Además Ya por lo que se hizo En el Orlando de Tri Ya está desligado De Kizuna Y el epílogo de 0-2 Ya lo comenté O sea No me gusta El epílogo de 0-2 Me parece malísimo Kizuna también me parece Todo el guión Me parece malísimo Y me encanta Porque Todo el mundo Viendo el nuevo Tiger de 0-2 Ay Para el dragón Para el dragón Y la trama ¿Qué te parece? ¿La qué? Hay tramas Lo otro Hay tramas Sí justamente Arreglando Digimon World 3 Mirá Digimon World 3 Tiene una historia Increíble O sea En plan Que se tiene mucho potencial Pero no Tampoco No A Kika A Kika ¿Cuál trama? Si todavía no sale Chabón Hablamos de la sinopsis El nuevo personaje Eso O sea General Ya sabes O sea Ya sabemos De qué va la película Muchachos Indeed Tal y como Con la sinopsis De Kizuna Ya sabemos De qué va la hueá Acá ya sabemos De qué va la mierda ¿Cuál es el próximo proyecto? El próximo proyecto Es un corto En el que estoy trabajando Ahora les puedo decir De qué es Después está Bueno Eso sí lo puedo decir Porque ya lo sabían todos La segunda tanda De capítulos de Alice Que también está en producción Después otra cosa más Que realmente Queda mucho tiempo Así que nada Después está el Ultra Mega Hypercuadruple El proyecto secreto Que está en producción Hace bastante tiempo Y pueden chequearlo En Patreon Si van a la tierra más alta Y demás Tienen un montón de podos Porquerías y tal Así que Eso básicamente Ahí está Bueno Voy a sacar algo de podcast Porque ya vimos los videos Y demás Y nada Pero bueno Ustedes pueden opinar De weas Y tal En general Las últimas noticias Que salieron de Digimon Y eso ¿Cómo va? Eso cuja Tuve problemas Y no pude seguir En Patreon Y No puedo admitir Ningún comentario acá Porque Se sabría De lo que está pasando O sea No quiero arreglar Nada Y si arreglara algo O sea Lo digo así Por decirlo Si arreglara algo Sería porque Hay una suma de dinero Muy estúpida Hablo de estúpida En plan Suma de dinero estúpida Que sea tanto money Que amortice De todo lo que se gastó En el último proyecto secreto Hasta ahora Y incluso Diera money Para hacer lo que se tendría Que hacer de arreglar Y lo haría Una cuestión De buscar financiación Nada más Pero fuera de eso Por nada Y no No está el dinero Para que Para que se haga eso Obviamente Así que nada 500k de dólares Amigo ¿Te fuiste a la mierda? Pero muy a la mierda Pero muy a la mierda Te fuiste Pero muy ultra al carajo ¿Qué pasó? Nada Contigo puso 500k de dólares Si me dieran eso Por arreglar algo Como amigo Obviamente sí Pero te fuiste al carajo Con los números ¿Qué son esos números? Chabón Hay 650 personas En este acto Hay 650 personas Había más gente igual No ¿Sí? Sí creo que había más gente Cuando reaccionamos al Evento de Bandai Ese donde estuvieron Las cosplayers incómodas Después de Art Online El anime Ahí está Qué evento de mierda Salen arreglando Seekers Yo no creo que Seekers Se tenga que arreglar en sí Yo creo que Puede no gustarte O gustarte la propuesta Por lo menos lo que yo había leído No es como que hubiera algo roto O sea Hay partes que parecen Bru Pero Es así la historia ¿Lo seguiste leyendo O lo derropeaste? No Tengo que A poner que se acumule más capítulos O sea que No me terminó de convencer Toda la temática que planteaba Y bueno Eso O sea 1K para recuperar lo perdido 1K para recuperar lo perdido Y 2K para el proyecto Ultra secreto Bueno Eso es una buena oferta Eso es una buena oferta Es mala 5K 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 Minimo Reini negociando ¿Viste? ¿Sabes que te hago 5K? No Nada Porque Me sigo quedando corto Cállate 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 Como parte de la timeline Desde 0-2 La película de Wallace Que no la puedes ubicar Literalmente en ningún lado Y que por eso El fandom la tenía Como una cosa De otro universo Directamente algo no canónico Dentro de la continuidad De 0-2 Pero ellos lo toman Como canónico Y si lo toman como canónico Significa que será Fimon y Jolidramon También pueden aparecer Pero perdón Perdón Tri también es canónico Entonces será Fimon Y Jolidramon Ya deben de cualquier forma Aparecer Entonces Eso O salvo Salvo que te digan acá Que van a ser las Jogres Porque pueden alcanzar Una evolución superior Pero claro Ellos literalmente Nunca alcanzaron a Valkyriemon Y el pelotudo de Valkyriemon O Slash O sea que no tiene sentido La verdad Así que fanservice Fanservice Puro fanservice Y si que Había gente peleándose Pero el punto no es Pelearse entre nosotros El punto es La película es para Constituir 0-2 Y ya está Y que usaron en el trailer La canción del opening Y que mostraran Todas las Digimon viejos Y tal Es como Mirá es como 0-2 Si Y no tiene sentido Como 0-2 Increíble La nostalgia full Porque ni siquiera Pero hay gente que dice No porque es Redcon No no Redconio no Es que no tiene sentido Punto Un Redconeo es cuando Se mantiene el Redconeo Nada tiene sentido Porque por ejemplo En 0-2 Te dicen que los emblemas Se fueron entregados El poder de los mismos Para agarrar Y restaurar el Digital World Cosa que no tiene sentido Por el propio Final Adventure Pero después Si vemos cualquier producto Posterior a 0-2 Los de Adventure Pueden seguir evolucionando Lo más bien Entre y te vuelven a recalcar Que los emblemas Están dentro de ellos O sea Cualquiera O sea Lo de 0-2 Así que nada Eso Todo lo que viene Después de World Game Son conveniencias Para lo que les conviene O sea Nunca mejor dicho Acabo de decir una cosa Ultra redundante Pero eso Y tal Como si fuera 2 Fuera 2 0-2 tenía ideas buenas Pero no Bueno no es Y la peli de Paladín Será canon La película de Paladín Me gusta Miras canon O sea En una entrevista Los chabones Explicaron Que se habían visto Vos también la leíste En la entrevista De esa No me acuerdo Había muteado Que no es como un pelotudo También el verdadero problema De 0-2 Si iba a decir justo Es el hecho De que tenía 5 putos directores Diferentes Y ninguno lagos Ninguno De que mierda Quería hacer cada uno Viste Un día estaba Y era como Conaca Querés hacer 2 capítulos Vos Porque si Y es como Pero no tiene nada Que ver con lo demás Ya sé Pero hace 2 capítulos Ahí y después seguimos Ponemos un flashback Bueno Un mar oscuro Alto concepto Pibe Para estar viendo Justo una cosa Listo Aparecer Ulfos Víramon No No va a aparecer Ulfos Víramon No va a aparecer Ulfos Víramon Esos bastardos De reward Y me mintieron Lo lamento Se vienen Se vienen Se vienen Para el Ramón Merciful Mode Yo creo que ni eso Creo que literalmente No van a meter Ninguna evolución Nueva de los otros Y si meten Cosas nuevas Van a ser Las evoluciones De las joggers Que nunca se vieron Que Dios sabe Espero que no le pongan Allá como un bike mode Porque la gente Se va a reír de eso Por todos lados Yo también Por favor No Tiene sentido Realmente era la evolución Original del chabón Y obviamente por lore Debería ser el tipo ese Pero ya la cagaron con Joe Así que ya está No importa Es que Es que eso es lo más ridículo Porque o sea Ojo Para 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 No lo pensamos Por ahí Hacen que Jacumon Haga No tampoco Es estúpido Es estúpido Es estúpido No dije nada Porque si ya era Joggers con Sudomon Por ejemplo Es estúpido Tenía sentido Si ninguno de los dos Tendrubiera Ultimate Pero como Joe Ya la tiene Ya no tiene sentido Y además que Cuando estuvo eso En el jueguito de Wonderson Y los productos de 0-2 Tipo los de Impense El D3 y toda la mierda Estaba hecho así Porque esa Joggers Decía que Sudomon Llega a Plesio Correcto Pero si lo hacía el otro Si Jacumon Era el que era El principal Era Bikemon ¿No? No 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 Es que Vos lo que hacías ahí Era juntabas Con el D3 A ambos Ambos participantes Y si juntabas Y si juntabas A Jacumon Con Sudomon El Sudomon Se volvió a Plesio Y el Jaco Se volvió a Bike Bueno pero entiendo Que entonces Era una cuestión De que en torno Normal se hicieran Joggers Dependiendo de Quién es el que A Jacumon le debería Tocar Bikemon Exactamente Bueno Si Trenos Pura canónico Todavía Pero Trenos Es canónico Así que bueno Bru Porque si no digo Claro Y meten a Zora Que se yo Hace Caludamon Hace Joggers Con Con Silfimon Y tal Y eso Pero no Tampoco va a pasar Ahora si va a ser Una sorpresa Que Jacumon Evoluciona En el IP Dios mío Acá Creo que lo puso Al que no lo leí Bikemon Es el nuevo Vuelto par En efecto Yo ya sabía Que en una sola Película No meterían Nuevas megas Y todo Eh Kizuna Kizuna La ova La ova De 0-2 La de Armagedomon Orward Game La ova De mierda De 20 minutos De Saber Que aparecía Antes de la película De Precure Donde sale El Burst Mode Que salió Primero ahí Eh La película Final de Trick Donde sale Merciful Mode De la nada Para vender Juguetes La película De literalmente The Golden Digimental Donde el propio Kenji Watanabe Explica que El único malo De esas películas Fue que no pudieron Hacer más mercadería A tiempo Para vender Más porquería Porque no No daban abasto Con la cantidad De basura Que vendían Literalmente Hacen películas Para vender Nuevos juguetitos De mierda O sea Siempre es lo mismo O productos O cartas Eh gracias Nice No tienen nada que ver Pero vieron El primer capítulo De la segunda temporada De Jutsu Kaisen Hace una referencia Directa Sí ya sé Lo dice Goyo Sinceramente Pensé que iban a sacar El meme ese Cuando lo animaron No no O sea Japón es más Más tranca O sea Lo raro Al contrario Lo raro Es justamente Que no estén sacando Nuevos evoluciones De mierda Sacadas del culo Porque para que no lo sepan Ambersi y Pulmon Lo hicieron solamente Para vender una figura De porquería Ponerlo andísimo En links En su momento Y eso Básicamente O sea Lo admito Me gusta O me da buen modo Misericoroso Tranquilo Ni siquiera A Cage Le gusta Pero todos Tienen derecho A tener opiniones Malas Ahí está Drash ¿Todo ahí sería Tan hijo de puta Para recondiar Tamers? Yo creo que sí O sea Estuvo la vez Donde hicieron Esta película Que era la Para Simón Que realmente No tenía nada Que ver con nada Y no tenía ningún Tipo de sentido Con el final de Tamers Igual la hicieron Sin con Naka Obviamente Y es super Groove Pero está ahí No estaba la de Ay que iba ¿La Roja de Mono O era Diablo Mon? No Era Mephismon Hay dos Está la de Mephismon La que está al pie Con el Labramon Y también está La del otro La del Parasimon Que supuestamente Era los Megamont De Adventure No una gilada Sí, la de original Era esa Que era los Megamont De Adventure Que estaba cazando A evitando Que Pocahismon Reencarnara Y eso nunca Se terminó concluyendo Y quedó en la nada Y bueno Groove ¿Viste las historias Del concurso del manga? Sí, pero no hay nada Particularmente destacable Que decir O sea Están bien Es para buscar A un nuevo Macaca Que va a ser Supongo un manga nuevo Pero Creo que nos quedan Un one shot Y ya está Pero fuera de eso A ver Ratconean Todo el tiempo Adventure Y para mal Y meten cosas sacadas Del culo No lo van a hacer Con una película De Tamer No, en la dim De Hawkmon Y arma de Digimon No hay ningún Digimon O sea, solamente Hay dos Digimon nuevos Probablemente Bueno, el otro No se sabe Uno es el Digimon Del chabón este nuevo La medusa esa rara Y después hay otro Digimon más Que probablemente sea La evolución Ultimate random De la medusa esa En todos los mangas ¿Cuál te gustó más? Es difícil de saber Porque están todos los japoneses O sea, los voy por encima Me viví más o menos De aquí Que trataba cada uno Y listo Pero ninguno se ha traducido Así que No sé Exposta a una fusión De la medusa Y pealda Bueno, muro ¿Cuál va a ser el enemigo? Tiene que haber un enemigo Chabón O sea, tienen que pelear Contra algo Y lo único que parece Un enemigo en el trailer Es la medusa esa random Así que Básicamente eso Oye, opa Armagedom Buen strike Back, back Yo espero que no Y como se está Bueno, mejor Me fui a ver Oppenheimer Todo tranca Juego exoprimal Bien ¿Viste Oppenheimer? ¿Está buena? Sí, sí O sea, dura 3 horas Y bueno No, ya no está buena Cuja A veces se puso rápido el tipo Tres horas, boludo Sí, se pasa rápido Has perdido más tiempo jugándolo No te preocupes No, no Y no digas que el tiempo viene invertido No me mientas, boludo No le mientas a la gente a la cara, boludo Le mientas a la gente a la cara Pero sí, me gustó Me gustó la película Me gustó Igual Es una película Que tiene mucho drama Tiene una parte muy emocionante La verdad Pero es una película dramática Y bueno Si no te gusta el drama Realmente no No lo vayas a ver La de Barbie la viste No, no vi la película de Barbie con nadie No vi la película de Barbie porque me quedé sin nadie para ver la película de Barbie O sea, al final con mi amiga no cuadré Y fue a verla con sus amigas No pasa nada, ningún problema Mi amigo la fue a ver con sus hermanas O sea, que querían verla con él Mi amigo este con el que fui a ver Oppenheimer no quería ver Barbie Es un hombre muy serio para ver Barbie Así que nada Y después invité a gente y me dijo que no Así que eso básicamente Eso sí, fui a ver Oppenheimer Todo el cine estaba lleno Todas las salas estaban llenas Hey, welcome to Rowaldi Muchas gracias Recuerda que no salí por pasión El saludo en la descripción Y tenés que decir que no te digo Con tu cuadro de YouTube Fui a ver Oppenheimer Y también la sala estaba llena también Y vi un montón de gente Igual que estaba haciendo cosplay de Barbie O sea, antes de entrar a la sala de Oppenheimer Y así No, no, con Cuja voy a ir a ver Blue Beetle El 18 de agosto Solo en cine Bluebeate Bluebeate, correcto De hecho esto no lo utilicé antes Vamos ahora a 308 Tres horas bien invertidas Con la cabeza hecha mierda Porque el único asiento disponible que había Y encima que los compré de las entradas Eran desde la fila de adelante Y no en el medio Tuve que tener la nuca para arriba Todo el tiempo Salí ahí contracturado mal Hecho mierda Y dije Bueno, fue cine Joel Y Joel me dijo En efecto, lo fue Qué asientos de mierda Nunca más Nunca No vuelvo a sentarme la fila de adelante No me sentaba en la fila de adelante Desde que fuimos a ver Infinity War Que tampoco había asiento casi Para agarrar Y hubo que sentarse ahí Fue una porquería también Pero también sin efectivamente El cine mejor que quisiera No está difícil Lo cual ¿Cuánto van a esperar Dijimos Saber? No tengo idea No, ya adelante de ese cine Era una mía Literalmente la pantalla Estaba tan 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 Estaba tan cerca de la pantalla Que tenías que levantar la cabeza Y ponerla en un ángulo Muy concreto Para que puedas ver Toda la pantalla Porque si no No la veías bien No la veías bien Perdón Había parte de la pantalla Que tu campo de visión No podías llegar a ver No sé quién fue El hijo de puta Que se le ocurrió Poner las sillas ahí Pero la flasheó Casi mejor que era Subirme un poco más arriba Y sentarme en el piso Antes de estar ahí Pero bueno Es lo que hay No había otro Es lo que hay Bueno Chabón de Dijimos Saber Ya le respondí Como por las dudas Dijimos Datasquad El nombre original Es Dijimos Saber Dudo que haya un momento En el que estén Sobre explotando Sabers Si Tenían que hacerse Todo lo demás Antes O sea que ya no te dejan Elegir lugar Si te dejan elegir lugar Chabón Siempre le decían Elegir lugar Pero si Obviamente Vos compras entradas Los lugares que hay disponibles No podés Comprar cualquier No podés ir a cualquier lugar Que se te cante Si otra persona ya lo compró Y como dije Es un tema muy interesante Realmente Porque había mucho debate De que el cine Se estaba muriendo Y demás No es que el cine Se te murió Es que no estaban sacando Nada que valiera la pena Realmente ir a ver O sea Uno no puede tomar De ejemplo Flash Para decir que el cine Se estaba muriendo Porque Flash Es una película De mierda Cuja certifica eso Totalmente Así que nada O sea No es una película Que yo recomiendo ir a ver De hecho La última película Que recomendé mucho Ir a ver Porque fue una experiencia Fue de Dune Porque Dune Creo que fue una cosa Que realmente Tenés que ir a ver al cine Ya hace tiempo que salió Pero hoy También into de Spider-Verse Una película Que realmente vale la pena Ir a ver al cine Etcétera Opeyheimer Es una película Que también considero Que vale la pena Ir a ver al cine Pero la película Que hizo Cristo Por un adelante Que fue Tene también A mí me parece una mierda O sea Es una película Que no me parece Que valga la pena Era ver al cine Pero bueno Es una cosa Que no podemos usar Películas de superhéroes Chotas Como vara de medir Para decir El cine No, no, no No es que el cine Estén muriendo Es que es basura Que también un chabón Dijo Estaba con Es que a la última Rápidos y Furiosos Le fue mal A ver Las películas de Rápidos y Furiosos Eran mierda También desde hace rato Pasa que la gente Se terminó cansando En un momento dijo Bueno, ya fue Nada más la de Rápidos y Furiosos No dijeron nada A los hijos de puta Pero en realidad es parte 1 Sí, peor todavía Te fumabas no sé cuántas horas Y de repente Terminaba brutamente Y era como Bueno Espera dentro de dos años O como A misión imposible Le fue mal Es que la gente está cansada Punto O sea, la gente quiere Cosas nuevas Y cosas nuevas buenas Valga la redundancia Porque a veces dicen Sacaron cosas nuevas Y resulta que la cosa nueva Que sacaron es una porquería también Es como Cosas nuevas Buenas No es difícil Bueno, sí es difícil En realidad Aparentemente es muy complicado Pero eso Y es probable Probablemente Cosas nuevas Las películas de Final Fantasy También la vaya a romper Porque bueno Es un fenómeno Que la voy a ver Por cierto Me interesa Me da curiosidad O sea, no soy fan de la saga Pero después de formar Tantos videos de teorías Ya tienen que ver Ya tienen que ser el lore No tengo que ver qué onda También quiero ver Las Totuas Nillas Ya salen en agosto Man, escribí bien Huelga No, lo para Lo escribí bien O no Tengo que chequearlo Google Dime la verdad Yo me drogué No, efectivamente Lo escribí mal Me hiciste dudar de mí mismo Muy mal Eso es mucho poder Muy fácil Con la zona actual De Toei Con acá Completamente destruida Leonel No te voy a decir A qué cine voy Chabón No seas acosador Mensaje retirado En efecto Lo llevé a Larry Aparte Nunca voy solo al cine Así que si viene alguien Quiere esta capa Trompada Listo Sé el pelotudo Ah, la otra vez Me pedí pochoclos Desalados Cuja No No, fue una mierda Son comestibles Pero qué sé yo Profiero los que tienen De azúcar Un grave No lo hizo una vez Hay un combo En un cine En el que fuimos Con amigos Que tenías La bandeja de nachos Y un coso de pochoclos Y dijimos Bueno Pochoclos ala Amigo Pochoclos alados Y nachos La hipertensión Que tenía después de eso Mamadera Cuja Mi corazón Cuja Estás bien No, no estoy en forma Y comí mucha sal Y se caía al piso No sé si me estaba muriendo No, hay gente que me pidió fotos Cuando fui a ver la película de Kizuna Pero igual había avisado A que Sin iba a ir Por si querían ir también Está todo bien ahí Pero bueno Igual pasó algo que no me gustó Porque estaba hablando con mis amigos también Y una persona se sentó de la nada Con nosotros Que estábamos comiendo En un McDonald's No recuerdo mal Y es como amigo No da O sea No da Literalmente no da No hagas eso Está feo lo que estás haciendo Pero fuera de eso Todo tranga Creo yo Todos queremos A los autores Poder Random Pero bueno Y te harás Con la gente La foto No Les firmé Una carta de Tiger ¿Creen en el Digimon ¿Digimon qué? Se va a resubir No veo por qué no Ah sí No hablé con Guja Que la película de Falla Se filtró por completo en internet Y que se hizo una tradición Era de que cada vez que la bajan De YouTube La vuelven a subir En un momento Warner se cansó Y la dejó como por un día subida Y después la volvió a borrar Y la volvieron a subir de vuelta Y lo sanan cada rato ahora Y es un meme andante De la película Y bueno Triste Es que literal Hoy me reías Porque ahora me está apareciendo La de Kizuna Ya subida entera En YouTube Como corresponde Aparece La película de Digimon En español Y Kizuna Está ahí El Benchiloide Buenísimo Que aprenda Claro Está muy buena Está muy buena De Flash Retractate Según 0-2 De Fertimon Tendría que tener Nivel perfecto Chabón Sale a Yewomon En el trailer Sale a Yewomon En el trailer Lo sé que querés que te diga Hikari tiene a Jolidramon Además De hecho En Kri Hikari Tendría el Jolidramon Y todo O sea No sé Nada tiene sentido Nada tiene sentido Chabón Nada tiene sentido Nada importa Ya nada importa Todo es estúpido Entonces no va a tener un Perse No Puta madre Ya vimos que evolucionó ahí Ya vimos que evolucionó ahí Dios Dios santo Además Explíquenme Explíquenme esto Explíquenme esto Por favor ¿Por qué Tendrón No podría Tendrón no podría Hacer las Jogres Si O sea Entiendo que Si no tiene el Holy Ring No puede hacer Jogres Porque Porque es un child Porque es un child Pero el Holy Ring Lo debería tener ¿Por qué mierda Se lo quitaron En cuyo caso Porque debería tener El Holy Ring No necesito Claro Me van a boletear Boludo Perdóname Te van a agarrar Como un periodista Boludo Porque sabes demasiado Y sos boleta Ojalá boludo Espero que tenga Time Travel La película Es lo único Que me pueda agarrar Es lo único Que me pueda agarrar O sea Que tenga Time Travel Por favor Así la vivimos Por lo menos Time Travel Pero pensé que No, no Te explico Time Travel Tiene un anillo sagrado O sea Un Holy Ring En la cola Es lo que le da su poder Si se lo quitás Tiene el poder De un child Así como lo escuchaste Así que nada Eso Y obviamente Si tiene el poder De un child No puede hacer Jogres Para formar un perfect Porque es un child Con un adult Entonces no tiene Ningún tipo de sentido Pero claro Kizuna te dice que Supuestamente No tiene el Holy Ring Parece De hecho Los productores Hicieron la cosa Pensando eso Pero por qué Lo perdés Ya lo había recuperado Tampoco tiene sentido Pero aparte de todo esto Taimón igual Puede evolucionar a Jebomón Y aparte de todo esto A Jebomón puede evolucionar A Jolidramón Que Según La gente que está haciendo Kizuna Tomaron en cuenta Tanto Tri Como la película de Wallace Donde Hikari Ya se volvía Ofanimón Y aparte de todo Todo lo que acabo de decir Taquero se puede volver Serafimón Y según la película De Wallace Cuando a Serafimón Y a Jolidramón Se les canta Pueden literalmente Invocar el Ligimental Del destino Y los milagros ¿Por qué? La verdad que no tengo idea Tampoco es una cosa Que se me escapa En mi conocimiento Pero pueden Entonces Magramón También puede salir Y Gol Rapidmon También Entonces claro Técnicamente nada Tiene sentido ¿Viste? Claro Kimera Azunado Le puede hacer joggers A un ultimate No, no, no Te estás equivocando Amiguito Kimera agarra Y hace joggers Efectivamente con un ultimate Y forma otro ultimate Pero literalmente Hace joggers Con un ultimate Ya Ya uno es ultimate Y es más Lo que pasa Por lo que vemos En el diseño Es que literalmente Kimera agarra Y absorbe Al Mugendra Que se forma como espíritu En la espalda atrás Y tiene los cañones Y todo Que lo vemos por el cuerpo Y tal Y así forma la Milleniumon O sea que La joven es esa Es de Kimera agarra Chupa a Mugendra Se power upea Y alcanza su nivel ultimate Ahora Para lo que usaba En 0-2 Usaba la DNA Evolution Yo voy a decirle Como se te cante Justamente para alcanzar Otro stage evolutivo Entonces claro Adult más adult Perfect Lógica Pero bueno Que se yo O sea Nada importa También puede salir Magna Black No Magna Black No va a salir Dejen de romper las bolas Con Magna Black Está Murió gente Tienen que dejarlo ir Y la verdad Que no es el tema Animes con Digimon Porque ya vieron Que Ghost Game Salió completamente De la nada O sea Ghost Game Salió De la nada Bueno no de la nada Fue por los Vital Brazzlet Pero no estaba Peñado tampoco Ni nada O sea Simplemente Pauñó y ya está Y así como vino Se fue También de la nada Y por motivos estúpidos Así que Uno nunca sabe La verdad Si Toy Quiere seguir sacando Películas Al poco que termine La de 0-2 Van a anunciar Otra película nueva De los animes No sé El anime Ghost Game Terminó este año ¿No? O el año pasado Este año Sí Bueno por eso Es presente Terminó este año Y este año Aparte de las películas Así que si sacan Una cosa nueva El año que viene Sí La película nueva De 0-2 Es que se acuerda Que es una Pasa dos años Después ¿Y esa de Blue Beetle? Sí Bueno es que Kizuna Kizuna te puede agarrar Por el factor emocional Pero el guión No tiene sentido Y eso te funciona Una vez Te puede funcionar Más veces Si no lo haces Tan seguido Pero la película Se salió hace Dos años O cuatro años Si no estoy mal O sea Tampoco ha tardado tiempo Dos años o cuatro años No No Salen dos Salen dos mil veinte Salen dos mil veinte Pero nosotros la vimos Hace dos años Acá ¿Crees que conectarán esta película Con el final de 0-2? Kuja ¿Crees que conectarán esta película Con el final de 0-2? Para nada Lo van a Yo te explico lo que va a hacer Badai Y toda la girada Van a agarrar Van a estirar esto Como un puto chicle Entonces Yo te explico Esta mierda va a terminar Van a querer flashear Que es conclusiva De vuelta Es más Solamente Yo te lo espoileo Otro personaje Vas a terminar con el puto Dijon muerto Porque sí Van a traer a Gumón Y a Gumón de vuelta Porque sí Los van a volver a matar ¿No? Van a hacer unas pelotudes Como que vuelven temporalmente Sacan a Megamón Y toda la girada Para que salga Paladín Maud Y meter todo el fanser Y de mierda Y después Van a fallarte Final ultra conclusivo Para volver a explotarlo Después como puedan de nuevo Van a sacar Digital Adventure Kizuna The After Years Y van a decir Esta es la película De cómo llegamos al epílogo Y después de tres años De romperlo una chota Cuando salga esa película Tampoco va a llegar al epílogo Y van a decir Esta es la película Un día antes del epílogo Y vos estabas como Cuidado Por cierto Para que no lo sepa ¿Por qué Cuja dijo eso? Porque cuando estaban haciendo tri Dijeron Esta es la historia De cómo llegamos al epílogo Y cuando estaban haciendo Kizuna Dijeron Esta es la historia De cómo llegamos al epílogo Y cuando estaban haciendo Kizunado Ya no entienden el punto ¿No? O sea No solamente No nos acercamos al epílogo Sino que meten estas pelotudeces Que no tienen sentido Que cada vez nos alejan Más del epílogo Pero Igual seguís siendo Todo parte del epílogo Gente Hay una persona que me dijo Uy Son re mala leche Yo no soy mala leche Literalmente Toei y Bandai Son mala leche Que bueno Toei sobre todo Porque Bandai De esto Le va y le viene ¿No? No es difícil O si lo haces Hace otro universo Hace otra cosa Otra cosa Otra mierda No es difícil No puedes hacer una historia Que empiece con un prólogo Que te diga algo así como Existen muchas timelines Y muchos universos diferentes Y hemos visto muchas historias Y que aparezcan flashbacks De todas las Las temporadas de Adventure Y tal Esta es sola O sea Ben 10 lo hizo Chabón Ben 10 te mostró Lo que era un what if Con el capítulo de Gwen No es difícil No es difícil No les da Ya me tienen podrido O sea ¿Querés sacar la Ventura En infinito? Se puede Sacar historias diferentes O sea ¿Viste cuando estaba Saliendo Kizuna Que hicieron estos cortos Y toda la girada extra Para estirar? Podrían han aprovechado Mucho más Eso si querían hacer Otras historias de mierda Encima de todas las historias Siempre son Oh Que está Ichiyamato Ajá Y el elenco de 0-12 Es como No 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 El elenco La de 0-12 Es peor todavía Porque la película anterior Se centraba Está Ichiyamato Por lo menos Personajes de advent También el menú y tal Acá Todo parece que se centra En el personaje nuevo Y es como ¿Y los de 0-12 Van a tener desarrollo? No ¿Quién es a los de 0-12? Algo No ¿Importan? ¿Importan el personaje nuevo? Kaneki Cool Y no me digan que no Porque desde el trailer De la Kizuna anterior Se mostraba La importancia de la trama En el personaje Y Taiichi Y todo el asunto Y acá Nada Pero hay un pelotudo Por ahí que va a decir No, pero están todos los de 0 ¿Qué mierda me importa Que tengan los personajes Y no van a hacer nada? Toda la película Van a tener como Desarrollo 0 O sea, es como Bueno, están Pero no están ¿Vos entendés? ¿No? Encima, viste Que me encanta Porque Hikari y Takeru En todas las cosas anteriores A esta película de mierda Hicieron de cuenta Que no conocían al resto A Daeski y a nadie En la película anterior De Kizuna En ningún momento O sea, están ahí Como panas y demás Y tal Pese a que son más cercanos A los de 0-2 Que a los de 20 Por temas de edades Y todo Y ahora de la nada Resulta que no Takeru y Hikari Y los demás del cast Siempre fueron panas Y estuvieron Mentira 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 Sin tren no estuvieron En la otra película De Kizuna tampoco O sea ¿Qué les pasa? Dios No puedo con ustedes El buen Dishimon Amigo falso ¿Cómo se llamaría El enano con el miedo? Ni siquiera se sabe Cómo se llama el chabón Se llama Yori Y la loca del Hawkmon Se llama Miyako Puta madre Cody ¿Qué coi? Pelotudo Decirlo en mi originación Hasta decirlo ¿Un pedi Yori? Dios mío Las películas han sido pésimas Porque no hay tiempo Amigo Están haciendo esta mierda Después de que terminaron Kizuna ¿Sabes desde cuándo Empezaron a hacer Kizuna? ¿La primera? La primera película Que Kizuna La empezaron a hacer Antes de terminar Tri En la OVA 4 Empezaron la postproducción La preproducción De Kizuna 1 No digas mamadas Chabón No digas mamadas ¿Sabes cuánto tiempo Tardó Toei Para hacer la película De Sansella La del cielo La saga esta Que nunca terminaron Que era cine Pero la gente No estaba preparada Un año Un año Eso es tener Tiempo de mierda Eso es no tener tiempo Un año Y esa porquería Estaba mejor que esto Que final de Lord No sabes apreciar El cine No ves que él está peleando Contra Apolo Y está desnudo Porque realmente Ese es el verdadero Es la intimidad máxima De un humano Es la vulnerabilidad Definitiva Y está enfrentándose Así ante un dios Representando todo lo que es El ser humano No sabes apreciar El cine Cuando lo ves No, pero hablando en serio En el final De ahí se mamaron Se mamaron Pero sí es cierto que Yo no soy fan de Sansella Ni nada Pero sí he visto Un montón de videos De la película Porque es una cosa interesante Y la gente explicó En retrospectiva Nos dimos cuenta Que la película Era interesante Pero efectivamente No estábamos preparados Por tanto cine ¿Cuál para la de Netflix? No, no, no Hay una película Que es la saga De la obertura del cielo Que va a ser una saga De películas Saló la primera película Y la pechó mal Y se canceló todo Es una película animada Y en la pelea de final Están sella en bolas Están peleando ahí Contra un dios No están en bolas No están en bolas Porque sí igual No están en bolas Porque básicamente Es lo que te acabo de decir Es la forma De vulnerabilidad Máxima humana Y está ahí Ante un dios Y hay unos diálogos Así re faló Pero eso es interesante Sella le cuestiona Que es un dios Que no puede Valorar la vida humana Y los demás Y tal Y está Recontra la branga Vale, te plantea Que derrotar a un dios Es un pecado Y que tenés que recibir El castigo Y todo Todo interesante La verdad Esa película Está mejor que el manga De tal Bueno, pero ese no es el punto acá El punto es que Esa película Tuvo Esa película Casi tuvo poco tiempo De producción Las películas De actuales Irónicamente no De hecho El otro día Me sorprendí Porque hacía años Que habíamos visto En los primeros 5 minutos De X1-2 ¿Te acuerdas Cuando subieron a YouTube? El video ese Que en los 5 primeros minutos De X1-2 Yo dije El año pasado El año pasado Las bolas Hacía como 3 años Que había pasado eso Y yo ¿Qué carajo? Te puedo borrar la hueá Cuando se liqueó todo Con el sample gigante La marca esa de agua De mierda medio Sí El buen Digimon Bolo Por no menos mostrar Como Takeru y Hikari Consiguieron sus megas Pero ya lo hicieron Las consiguieron Gente Takeru y Hikari Tienen ultimates Desde la película De The Golden Digimental Que salen de la nada Y por algún motivo Spawnean Digimental Nadie sabe por qué O sea Literalmente No sé por qué Pueden spawnear Digimental Pero lo hacen Y después sale El entry también Sin de la nada Porque tampoco hay Desarrollo de personaje Ahí O sea Y es canon eso Pero esa película Es canon La usaron de referencia Lo comentaron Los de Kizuna La pusieron en la timeline Es canónica Lo lamento Adventure Versus Es una porquería No, no Son unas mierdas Adventure Versus Es lo que Mirate el video De Roboldi De Millennium Paradox Pasaba lo único bueno Que tenía Que no lo usaron Me inquieta Porque si va Todo el Adventure Versus Es una paradoja constante Con Time Travel No hay ninguna mierda Que use Time Travels Tienen a Millennium Mon Ponen a Millennium Mon En Ghost Game Y no lo usan en esto ¿Qué les pasa? ¿Tienen un síndrome De estrés postraumático Con todo el plot Que dejaron ahí ¿O qué onda? Mirá Mientras no se sacan A Millennium Mon Random del culo Porque si en algún momento De la película esta Prefiero Prefiero eso Ojalá en algún momento Estemos viendo la película De casi al final Y Millennium Mon Diga Y después de todo Saca a Millennium Mon Diga todo Acuerdo a mi plan Me levanto Empiezo a gritar Cine Cine Me mira y cuja Con cara de Rayo no Estoy pasando vergüenza Callate Cuja Cine No te llevo Al cine Si no No Pero Mr. No tengo auto ¿Quién me va a traer A las 4 de la mañana A mi casa? Que me perdí Muchas cosas Y cara y tacón Son los más poderosos Porque tienen el poder El sagrado Pueden hacer lo que sea Me había olvidado de eso Perdóname Lo que pasa en serio Es como Bueno Sares con el hidramón Volando alrededor De ser afibón Y de la nada Tomen los diximental sagrado Y yo como ¿Hace cuándo Que pueden hacer esto? O sea Como de onda ¿No? Nunca vi tanto poder Claro ¿Qué opinás acerca De que Millaco y Ken Tuvieron testigos? Que no perdieron el tiempo ¿No? O sea Esa Millaco Logró lo que quería ¿Incluso sueños? Sí Sí Lo acabo de decir O sea En Millenium En Go Game Y también En Adventure 2020 Me encanta Porque me gusta Como toda la vida Los fans De Digimon Estuvieron Rompiendo las bolas Con Millenium Y al final Todas las veces Que lo usaron Pasó sin pena Ni gloria De lo mal Que lo utilizaron Como salió No hizo nada Y se murió Y todos ahí No fue cine No efectivamente No fue cine Fue una mierda Bueno Pero no es culpa De Digimon Boludo Pero el manga del crosswalk Tampoco hace nada El manga del crosswalk Si lo matan Loco ¿Por qué nadie me quiere decir? No sé qué estás preguntando ¿Sabes en qué página Se compra en Vital Brazzlet? No compras en Vital Brazzlet Esa es la recomendación No como Yo tengo todas las versiones Y Cuxa también No lo hagas Guarda tu dinero Pero ¿Sabes qué podés hacer? Podés apoyar Podés agarrar Y apoyar a Roboldi Y todos nuestros proyectos falopas Eso sí lo podés hacer Es dinero bien invertido Te lo prometo Más worth todavía eso Indeed Anda al link que dice Patreon Abajo en la descripción Anda a la tierra más alta Te garantizo Que no te vas a arrepentir Te lo prometo Te lo aseguro Además Necesitamos financiación Estamos a un pasito Como diría mi ídolo Messi Dernos a la bosta Nada Eso básicamente Si querés poner Uno o dos ceros más Aparte de eso De ese cero inicial Acá no decimos nada ¿No? Queda entre nosotros ¿Viste? Secreto Puede que después Haya una mención Especial Extradicional Para esa persona Afortunada Pero poco más ¿Viste? Todo tranquilo Secreto Nadie va a sospechar Fija la falopa Falopa El barco se Nunca hay suficiente falopa Flacos Es una grandiosa idea Cuja Hablas con nuestros contactos De Bandai Y todavía Les decís que tenemos el dinero ¿No? Y que no solamente Nos puestan la licencia Y que financiamos todo Estamos después De invertir unos ¿Qué te gusta? 50 millones de dólares Los tenemos ahí ¿No? Para la inversión inicial Y Claro Buenísimo Compartimos ingresos Y demás Obviamente Decirle que les damos Un 70 para ellos Tenerla para nosotros Como para que sea más justo Ahí le estás llamando ¿No? Pagamos toda la producción Aparte Uh, pará Me estás llamando Buenísimo Diga Hola Hola Estoy hablando con Bandai Representante Para Dijemon Departement Sí, obviamente Bueno Queremos hacer Dijemon anime We have the money We have the power We have the bichis Lo que tienes que hacer Es divas de licencia gratis Yes Ok Bueno Te veré en tres semanas Con la animación lista Y el escrito escrito Goodbye Goodbye Bueno Yo les dije a los de Gotoy Que en tres semanas Tenemos el guión listo Y la animación dibujada Así que a laburar Buenísima Ya escucharon Gente Necesitamos la financiación Así que Puedan ir al link De Paypal Abajo ahí en la descripción Le estoy en la app Y dar todo lo que pueden ¿Ok? También tienen que ir al link De Patterns Muy, muy importante Mucho, muy importante eso Extremadamente importante ¿De acuerdo? Bueno muchachos Ya hipotequé la casa Si no financian este anime Y me quedo en la calle No, no sé amigo El presidente de banda Tiene una voz de pelotu Contexto No hay contexto Nunca pillas el contexto No siempre vas a tener el contexto Ah, Dios 50 millones En un anime de Digimog Que bueno La verdad que sí O sea Que triga la primera Es un buen plano Entonces en determinado El mes que viene En determinado El mes que viene De X-Supreme El mes que viene Es un muy buen chiste Tiene que bajar El X-Supreme En esta compu No, no Dejen en todas las computadas El X-Supreme Igual, fuj Por eso El traje Con el Wi-Fi De acá Es una exigencia De Xodang ¿Sabías que el Safeview De la vez que debutó En Kizuna Qué buen producto Para hacerlo Me parece perfecto Todo apoyo funciona No sé por qué Tengo que hablar con los demás Y cuadrar día De Ayoso Tengo que hablar con Gappa Con Kuja también Y Con Con Karik Y Fran Y eso No, así que nada La Exopatrulla Se reúne Una vez más Pregunta Falta mucho Para desbloquear Yo ya desbloqueo Todos los trajes Y todo Y bueno De hecho Ahora ya no tengo Más de Main De fuego Que está prendido fuego Sino que al uso De Main A un tanque Y eso Nada Cambiaste de error Lo que pasó Y me engancé Del chabonese Aparte Estaba cumpliendo Otros logros Del juego Para platinarlo Y bueno O sea Algunos logros Jodidos Pero platinaste Puto loco Puto amo ¿Por qué no hablas Con Duz? ¿Por qué no hablas Con Duz? Porque ya somos 5 Porque cuando iba A invitar a Duz Originalmente Igual Me había dicho Frank Que por ahí No podía jugar el juego Y dije Ah bueno Ok Hablé con otras personas Deberías escribir Un musical Para teatro De Digimon ¿Por qué? Y ya fue ¿no? No Simplemente no ¿Esto tengo capítulo De Bleach? Sí Cine Lo de Licho Ahora le quiero Una secuela Una remake No no Es una Es una season Nueva Bueno estamos ya En la segunda La segunda parte De la season esta nueva Que continúa Lo que no hayan adaptado Al manga Oh nice Y tiene al director De la primera película De Kizuna Y tiene una producción Bastante bien hecha Y aparte está Esto de que tiene Varios arreglos Y fixeos del manga Y agrega más contenido Porque está el autor Trabajando ahí Entonces Está como que mejor De momento Todavía vale no llorar La parte donde más Se jode todos A toda la mierda Pero de momento Pinta bien Y vale Tendrás que verte como Creo que 60 70 70 capítulos De anime Antes de ver eso Sí Demasiado No no Te los ves Pero bueno Te buscas una guía De relleno Para sentarte Todos los capítulos De relleno De Bleach Hay una parte Donde hay 100 capítulos De relleno Antes del arco Que sigue Yo sumamente Los vi Porque soy un pelotudo Me vi el arco De los Bound Que fue una mierda Pero bueno Después cuando te quedan Con un amigo Y te dicen Que técnicamente Si hacés las cuentas Te podés ver Todo One Piece En una semana Y es como No amigo No One Piece No me lo vale Eso sí Pero Para Bleach Sí Para Bleach Si me traga Para hablar En algún momento Solamente Sí Yo no he visto Incluirlo Yo no me estás Enfermo Uruguay Ha seguido En la línea de Bleach Acabo de decir Que sí Tras juntar El fandom Elijan Un director Escritor Y showrunner Y exigimos Que los contraten Para Que el showrunner Amigo Fumaste Fumaste muchas falopas De la buena Completamente De la buena Los únicos casos De igual Donde una empresa Agarra Y Literalmente Primero que nada Depende también De la empresa O sea De lo hermética Que sea la empresa Y tal Con Bandai Realmente no tengo idea De como son Bandai Porque nunca han tenido Un caso así Con Todai Todai mi empresa Es una empresa Ultra Hiper hermética A morir O sea Un plan Cero dialecto De nada Y aún así No se trata tanto De que juntes Bus a nadie Sino de demostrar Que lo que estás haciendo Tiene potencial de mercado El potencial de mercado Se demuestra con Primero La propuesta que haces Y segundo El interés Que se puede llegar a generar Y ahí Y ahí sí Se puede llegar a negociar O hablar Lo que sea Si a la empresa Le interesa En primer lugar Lo que generalmente Solo ocurría Es que la empresa Dice Y vos que chota sos Y listo Se queda ahí En algunos casos Concretos No se queda solamente En vos que chota sos Sino en te voy a hacer mierda Y en otros casos Muy muy raros La empresa agarra Y compra o contrata A la gente Que está haciendo Lo que sea Que pueden ser Por ejemplo Videojuegos O alguna novela O algún tipo de producto De cualquier tipo Que vean Que tengan algún tipo De potencial financiero También a casos Donde simplemente No pasa nada Y quedan en eso Y ya está Y demás O terror Sí Justamente Hoy estábamos hablando De eso en el Discord Con una persona Que le explicaba A una persona Cómo funcionan los derechos Si todavía quisiera Por ejemplo Es un ejemplo estúpido Porque no va a pasar Porque literalmente Lo que se hizo No tiene ningún tipo De revuelo grande Como para que sea interesante A nivel de mercado Si todavía viniera Y quisiera agarrar Todo el guión de TRI De la real de TRI Y todas las ideas de ahí Y tal De adaptarlas Y demás Sin acreditar a nadie Lo que hizo eso Puedo hacerlo Porque es superpidente El actual Y no es legal Que yo la esté usando De hecho Ustedes tampoco Pueden vender fanarts De ningún tipo De serio Cosas que les guste Porque no tienen Los derechos De esos personajes Obviamente Ningún tipo de empresa Va a estar presidiendo A cada uno Individualmente Por un maldito fanart O lo que sea Porque sería estúpido Y además Esos fanarts Hacen que la comunidad Se vaya también creciendo Y demás Y estando vivas Además que La idea Que tendría estar La empresa Pero si una empresa Quiera ganar Robar lo que vos hiciste De su contenido Y demás Tiene todo el derecho A hacerlo Y completamente legal Y no puedo hacer nada Al respecto Pero bueno Incluso te podrían Demandar Esto se va Se va a subir Esto sí Para cuando Nuevo capítulo En Wattpad Yo no subo Capítulos en Wattpad Subo de momento Historias autoconclusivas De cosas Y estoy trabajando En otras Pero bueno Estoy trabajando En eso Legal Pero sigue siendo moral A ver Si a mí me parece Que no tiene nada Inmoral O sea Ah legal Pero si te refieres A lo No obviamente A ver No me parece moral Que agarres Lo que hizo otra persona Que no se te ocurra A vos Y que ha demostrado Que podés ejecutar Las cosas de forma mejor Te choré Todo eso Lo hagas vos Y no acredites Ni siquiera Ningún tipo de dinero Obviamente no Pero que es legal Es super ultra Hiper legal Y no puede hacer nada Al respecto También es cierto Que si esa persona Sacó algún tipo De tajada económica De eso O sustento Bueno Si si no Te dije que al final La meta se cumplió Si te lo había dicho Hay que hacer El video ese Después Compilado Después lo voy a hacer El video este compilado Con todas las partes Pero bueno es que La persona que hizo La voz de Diceke Estuvo muy activa Y demás Y pese a que Habíamos Haciendo un poco No hablábamos Y de hecho Comentó ahí el video Y todo Así que cool Seguramente le pide Que grabe un par de líneas Nuevas Para Diceke Y eso Así que Todo tranca Y el video de Fairy Tail ¿Viste que el video de Tris Terminó saliendo? Bueno el video de Fairy Tail Va a terminar saliendo Es más El video de Fairy Tail Es mucho menos complicado Hacer que el video de Tris Así que vos confía Me gusta Porque ya no hay más El video de Tris ahora Ahora es el video de Fairy Tail Va a salir el video de Fairy Tail Todo termina saliendo Como podés notar Todo sale ¿Qué es el video de Fairy Tail? ¿Cerrá el Horton Group? Todo toma su tiempo Como el video de Megaman Fíjate ¿Y el video de Megaman? Y está ahí En proceso Necesitamos ese video de Mega Necesitamos el video de Mega Necesitamos el video de Mega Necesitamos el video de Mega Lo más triste es que El del Versus es razonable Ahora Genuinamente me pregunto ¿Qué mierda estaba pensando Cuando dije ¿Y hago la historia de Battle Network Completa de los 6 juegos? ¿Llegaron a esa meta también? Sí O sea ¿Pero qué mierda prometiste eso? No sé Genuinamente Nunca estuve tan copium Como en ese directo Chabón ¿Qué flayaste boludo? Genuinamente Pensé que vinieran a llegar En ese momento ¿Qué flayaste boludo? Pero bueno Los que tienen plata Pero no tenemos plata No fumamos de la buena No fumamos nada de hecho No fumamos ni de la mala Por eso mismo Estamos anti-enfumado ¿Qué fumamos? ¿Ansiedad? ¿Estre? ¿Eso fumamos nosotros? Sí Porquería boludo ¿Leíste lo que te pusieron En el MR World y de tu cara Boludo Léelo después Léelo ahora No sé Yo me reí No, el día de renta ahí Pero no lo prometí ¿Lo leíste, Cuja? Acá Acá Huele a sesgos Quiero un poco de chocolate El Chihuahua Con un pozo de taiga Leíste, Cuja levantando el pulgar Cosas que tendría que hacer Es jugar a Survive Debes uno de Wings No, no No veo uno de Wings Lo lamento Lo lamento No estoy tan loco Para haber prometido algo así Por suerte Imagínate Tengo que jugar a Survive Pero bueno Esa es una deuda Pero realmente A ver No lo veo como la cosa más complicada Del mundo Es jugar Survive en directo Y ya está Y patinarlo Honestamente creo que es lo más preocupante De todo ¿Fairytale? No, por mi parte es todo Esas cosas ahí Después hay cosas como La gente me rompe las bolas Porque dije que iba a hacer un video de algo Pero no es que fuera una meta de nada Solamente me rompe las bolas Por eso Como chabón que se me rompe las bolas Con Firepunch Que no está acá ahora Pero Por eso Después están los videos de Megama Que pensé que solamente era el versus Pero buscaba estar en copy un total Efectivamente Y se drogó O sea Estoy casi seguro Ahí han llevado Después tendría que chequear Lo que es subido O sea que el del versus está Sí, el del versus está No me acuerdo del otro No, lo de Winnie Es que lo que dice Ahora es un intensito Que no paraba de pedirlo Es un meme que trascendió Voy a entrar en el juego de Spider-Man Que está bien, qué sé yo No sé un juego que vaya a poder jugar Así que Y tampoco juego el primero O sea Me gusta Spider-Man como personaje Y demás Y eso Pero no me interesan sus videojuegos O sea Nunca me llaman Estoy copo O copio No había algo De un directo De Bochi Creo que había puesto Como meta una vez Reaccionar a toda la serie De Bochi Pero no me acuerdo De qué era Y creo que no lo cumplieron Así que Nada ¿Vas a hablar de la temporada De Futurama? No Arreglando Pokémon Pero no termina nunca ¿No? ¿Cuánto puede ser un arreglando De One Piece Arco por arco? No hay dinero suficiente Para pagar eso Y francamente No Sería horrible Porque A diferencia de Dragon Ball O Digimon Dragon Ball Digimon son cosas que Realmente me gustan Bastante de su manera Y me interesan mucho Digimon más no Obviamente Y Y le tengo también A Dragon Ball Bastante cariño Y a Digimon también Pese a todo A One Piece realmente no O sea Tampoco considero Que entienda muy bien Todo el mundo De One Piece Como para poder Redireccionar bien Las cuestiones Como para estar Haciendo un arreglando De eso Entonces Me es bastante indiferente Primero Que me pareció La talla titánica Segundo No Y tercero Bueno O sea No 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 me veo Ahí para hacer eso ¿Puedes jugar a Pokémon En el stream? Como antes Si Por ahí En algún momento Volvemos a streamer A algo de Pokémon Te voy a hacer Atronelando Dragon Ball Z No ¿Lo soiste en directo Jugando MD? MD ¿Qué es MD? MD ¿What? ¿Qué es MD? ¿El rayo? No sé Volvemos a ver Shitpost Sí Por ahí sí Pueden usar Shitpost Bueno También está lo que dicen Bueno Que arreglar One Piece Sería imposible Porque justamente El fandom Está en gaslighting Continuo Y piensan que es bueno Entonces es como eso O sea Hay un consenso Por ejemplo Con Dragon Ball Super De que es basura En muchos aspectos Y muchos arcos Del Dragon Ball Super Son mierda ¿No? Entonces Tal Y con Dijon Pasa lo mismo Master Duel Pero yo nunca jugué Bien Master Duel En directo ¿Se está hablando? Ahora arreglando Super Hero No 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 Simplemente no Eso sí es El copio Amigos Cuja Si te dijera Que por un arreglando 0-2 Nos dan 4K ¿Qué dirías vos? Todo depende De cuánto vamos a gastar Y que necesito gastar A lo mucho Un K Sí Hay renta O sea ¿Rentaría? Me preocupa Que gastes tan poco En algo tan largo No Porque no es tan largo Hay unos 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 Argumentos Trucos O sea No te preocupes O sea Está calculado Bueno Vamos a ver Si nos revolean 4K Y bueno Vos haces lo que se te cante Cuja ahí Cuja Me inmolo El video de Megaman Cuja No lo haga Explotaba ahí De banco Bueno Ahí está Eso es una cantidad Aceptable Estaría un loco Viste Ahora decía Bueno Drash Está volviendo salvaje Es mi momento 4K Bueno Está bueno De dólares ¿No? De verdes De fafa O euros Ponía 4000 pesos Viste Y era listo Arreglando Cero dos Por favor Pesos o dólares Amigo Euros Criptos ¿Te imaginas? Cuja Nos donaron 4000 Ethereum ¿Cómo? Uy amigo Ahí vivimos Que era buena Cuja No puede ser No sé dónde La convertís En guitar real Pero 4000 rupias Depende ¿Rupias gardes rojas O se le chitas? Es verdad Buena pregunta Si ya está El señor doctor El profesor Duque Fumó de la buena 4K 4K de Chrome 4K de Chrome Le mando Bueno Tengo 100 dólares Tómalo Le déjalo Bueno Ahora conseguí A otras 39 personas Que digan lo mismo 4K Moven dólar Me gusta eso 4K Moven dólar Podría ser Depende a qué nos referimos Con Moven dólar Si son figuras Del Moven Dramon Esas de las nuevas 4K Tiras Tengo 100 dólares Tómalo Déjalo Bueno Bien Te faltan 38 personas Ahora Dios Igual con tu revolver Recuerda que tenés el disco De posicionar Trabajo de las inscripciones Que se usa tu cuenta De hijo Con tu cuenta De YouTube O sea Si fuera de bromas Igual es estúpido Por la cantidad O sea Nadie tiene eso Si no haría Porque necesitamos Financiación Si se consigue Financiación así No pasa nada Todo tranca Aparte Tengo ahí a Levia Para esclavizarlo Todavía mucho más Porque eso le interesa Más Entonces Bueno O sea Digo Vamos Levia Ya casi llegamos A la parte de Magnamon Como Goku Tengo 50 dólares Tómalo Déjalo Bueno Vayan haciendo una vaquita Entre todos ¿No? Vayan haciendo una vaquita ahí Y van juntando Tengo 110 dólares Tómalo Déjalo Haz una barrita Como la que hiciste antes Hago una barrita Cuja Que no van a llegar En este directo 4K Claro Y si no llegan Es como Bruno O sea 80K ¿Qué le pasaba? ¿Cuánto por un arreglando Mi vida ahí? No No Nunca agarres Y le pagues a nadie Que te haría que te arreglar la vida No Menos que se arreglar yo Por 10K Chau Hay un tipo que Que hace Que hace Stand up ¿No? Y hace sus shows Y eso Y Hay un chabón Que Que se iba a ir a argentino Estaba en España el chabón El chabón El chabón El chabón Es de España el chabón ¿No? Si en broma Le dice El comediante Le dice No Cobro Por convencer a la gente De que pueda arreglarle sus vidas Empiezan a reír todos Como hijo de re mil putas Bueno El tipo es honesto por lo menos Una barra para Una barra para el todo el mes Se logra Esa es la pregunta seria ¿Hago la barra? Y mirá El mes termina mañana Es verdad El mes termina mañana El mes termina mañana Una barra ahora Yo voy a ganar Hasta fin de mes Pongo la barra hasta fin de mes Bueno yo la pongo Eh Eh Pero ganar En 24 horas Para Forros para agosto Eh Streamlabs Streamlabs Ya tengo cari Streamlabs de vuelta Tengo cari Otra vez Porquería Me arriesga un chabón Puso Somos 460 Personas Si todos ponemos un dólar Se llega a 400 Y es como Amigo 4K son 4000 Todos los widgets Ahi lo hago gente Subgoal Para que estoy dibujando aca Supporter Subgoal Stringgoal Pull Tirti No Build No hay mierda Sponsor Vuelo Supporter Goal Super chat Goal No lo encuentro No tengo idea Lo habías hecho Vuelo Si pero no se va a estar Bueno Ah Acá la encontré Eh no Para Define un objetivo Donaciones Que para conseguir Con la show Sí Acá está Tip call Acá está Tengo esto Y mi objetivo Vamos a finalizar Y ahora tengo que hacer otro objetivo Título del objetivo Arreglando 02 XD Cantidad del objetivo Cantidad del objetivo 4.000 Número del objetivo 0 El objetivo finaliza el día Eh El 1 de agosto Terminaría ¿No? Sí Ah sí Sí 1 de agosto 1 de agosto Del 2023 Iniciar el objetivo Arreglando 02 XD Eh Eh Copiar el link Antes de continuar Sí Si no le tengo que dar mi URL a nadie Ya sé No soy estúpido 0 D 4.000 Correcto Ah Agregó esto acá Agregó la porquería Hasta acá Eh Agarro la cosa Que dice Navegador Barra No hacemos visible nada No si barra Aceptar Van a ver esa hueá de ahí ahora No pasa nada Le doy acá donde dice Paste Acepto ahí Y Ok Ahí tienen la barra Y pongo la barra Escuchen Esta barra nada más Funciona con donaciones de Streamlabs Ok Aunque Que tiene sentido ¿No? O sea Si la quieren en el channel No le ponen ahí Aunque de todas formas Tenemos a Rubén por ahí Así que Rubén se desactualiza Si van a cualquier otra cosa Por cualquier otro medio Por la idea es que usé en Streamlabs Ahí está Es el tiempo que tiene la barra Bueno esta barra tiene hasta el 1 de agosto Básicamente Bueno 4.000 no es un poco mucho Obviamente no necesito 4.000 Estoy cobrando eso Porque gran parte de él Lo necesito para financiar Pero yo es ultra secreto A nivel Jesucristo Pero bueno O sea Pongo esa meta estúpida Para que rentabilice Si no no rentabilice Un carajo A sus órdenes General Sí, sí Hay mucha broma Pero bueno O sea Ponerla No está en 30 O sea Que termine hoy Dale Que termine hoy Bueno Sí, sí No está pedido Estela tiene dos horas No 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 entiendes nada Viste Y tal Yo sé que no va a pasar Nadie lo va a cumplir Ese es el chiste El comienzo El comienzo del fin Es para financiar el sprite El sprite de Magna Black X Primero que nada Si alguien te quiere cobrar 4.000 dólares Por un sprite De lo que sea Bueno Depende Si estamos hablando de un sprite 2D Decirles Que estás fumando Estamos por ahí Segundo Que estás fumando vos Tercero No Simplemente No Señor doctor Profesor Que si volvés a donar Te voy a tener que goñar Porque me preocupa De integridad Entonces no lo hagas Porque Había una vez un chabón Que hizo lo mismo Y lo bañé Hablo que lo bañé de verdad Entonces No amigo No da Y como los NFT Como los NFT Lo bañé por donar Porque estaba diciendo Que le estaba perjudicando A esa persona una vez Y le dije Chabón No lo hagas Porque te voy a bañar Y no me quise hacer caso Y lo bañé igual Nadie me dice que hacer Pero haré caso Porque yo quiero Me parece bien Homero está sobrevalorado Pero pregunta ¿Por qué en P.A.L.D. Ramón Tiene voz de mujer? Pese a ser un dragón De 10 ¿Tiene voz de mujer? No lo había pensado La verdad A mí no me pareció Las pruebas a ser que no podremos llegar Te estoy desafiando Flanco Dago un mes Y te dono 10 dólares Lol Donaba Soy un dios de la animación Por lo menos Me rifo con Una pelea De Imperialdra Lector BFX No tengo referencias De tu trabajo O sea Páñame por Twitter O algo O no sé No me cansé De spamear Goodbye Ok Donar Es lo que Taichi haría No Es lo que yo haría Si agarra el 0-2 Que terminamos Si agarra el 0-2 Lo que hago es Agarro el arco de Quimera Que es lo único Que tienen bien Todo el resto Lo monto al carajo Porque obviamente No sirve Y se retoma La idea De Millenium Mon De ahí O sea Vemos que hacemos con eso Y hacia donde Lo direccionamos Porque claramente Cualquier otra cosa Posterior a la Quimera Es falopa Ya de por si 0-2 es falopa Pero cualquier otra cosa Posterior ahí Es esta Absolute bullshit Guau Son 2.204.000 pesos Boludo Hasta lo del mar oscuro Bullshit O sea La idea es Agarras todas las ideas Agarras lo que es sólido Y todo lo que es como raro Lo que sea Bosta No sirve ¿Sabes lo que Materias arriba? Sí Probablemente sí ¿Sabes todo el mantecol Que te podrías comprar con eso? Mucho mantecol Delicioso Y asqueroso mantecol El necesario Para salvarle Esta compañía Esperate que sea la fecha Que cumplo esa barra Lamento gente O sea También admito que me da miedo Y sé que si Si damos un mes para esto Lo pueden como que completar Y bueno Realmente Claro O sea La posibilidad es aterradora ¿No? Entonces Eso O sea Queda ahí Y va a caer en una prank Y ya está Roberto cuenta solamente Por Streamlabs No cuenta en Superchats O sea Correcto O sea Igual Si alguien solamente Puede ganar por Superchats Se lo contamos Y lo actualiza Rubén La otra vez por ejemplo La barra La otra te expliqué Que la llamamos así O sea Ya era 400 dólares Y llenaron 468 Por ahí ¿Le podés agregar vos a mano? No No la puedo agregar a mano Estuvo Rubén ahí calculándolo Y fue agregando todo Si no Si no Ojalá la pudiera agregar a mano No me deja Lo que Me deja hacer Me deja hacer una barra De Superchats Y una barra De Streamlabs Pero no me deja hacer una barra De todo Que me parece estúpido Pero bueno Claro Y ya está Me fijé Y ahora Streamlabs agregó una barra De membresías También Subcobal De membresías Si lo va a hacer Yo tenía razón Amigo Nadie va a hacer nada Esta es una meta imposible De cumplir Así me leyó Lo te taggeo en Twitter En una semana Con Mi red Así me motivo Pero amigo O sea No sé No estás No estás Pregunta ¿Agregarían A las últimas De Jacob No lo sé O sea Porque realmente Tendría que ver Primero que nada Cuando haces un arreglado Tienes que verte Todo lo que necesitas Del material Y acá es Almente por suerte Me lo vi hace poco Pero es verte todos No todos 0-2 Pero 0-2 Hasta la parte esa Que te interesa Después tenés que agarrar Y fumarte los juegos de río Pero fumártelos bien En plan No me puedo solamente Ver las cosas de cujas Sino que tengo que agarrar Y bueno Hacer preguntas Y tal Y como ir consumiéndolos Y eso Y tal Para ver que se tiene que usar Del asunto Porque es importante Y así Pero eso Y después ves que haces Después de todo eso de ahí Y de tomar notas y mierdas Ahí recién ves Cómo lo enfocas No, si la barra no aumenta Obviamente no va a aumentar Es ridícula la meta O sea Tranca Johnny Acepto el cumplido Pero no Realmente me parece que es falopa Lo que estás poniendo ¿Cuál es la donación La donación máxima permitida En YouTube Una vez me pasaron Creo que en dólares La donación máxima permitida En YouTube Son 500 dólares Y después depende de tu país Por ejemplo Es un Un cap por donación Y un cap mensual De cuánto puedes donar En total Sí En Argentina ¿Cuánto era? 22 mil pesos Es lo que más te pone El costo de Superchat Si querés donar algo Sí, creo que sí Yo te digo Pero con esa barra Esta barra Por ejemplo Físicamente Solamente sube por Streamlabs ¿Ok? De hecho Si querés ganar un Superchat En Argentina Esta 5000 Sube la barbita ¿Solamente esta 5000? Grubo, boludo Bueno, igual O sea Teniendo cuenta las cosas Sí Pues de hecho Si ponés más de 5000 Incluso 5000 Y un centavo Ya no te deja mandarlo Pero podés mandar varios sellos De 5000 Por ejemplo Lo máximo que me deja a mí Es un dólar Y son 500 Para 350 letras ¡Qué asco! El cine, bueno O sea Lo de Bandamon Fue una idea Como brujo O sea, realmente No retomaría Nada de ese concepto Y de hecho, gente Alcanzamos el 0,001% ¿Cuál es Streamlabs? Streamlabs Es básicamente El link de Paypal No, está ahí En nuestra descripción Sí, ¿no? ¿Dónde iba a estar ahí? Editar Dice Para fomentar Ahí dice La gente está Copium Y la gente creyó Que si poníamos una barra De 4000 dólares Para arreglarse los dos Mágicamente se iba a llenar Obviamente no va a pasar Te pregunto ¿Cuántos es el límite? ¿Sabes que no sé cuántos es el límite? Tienen la... Ni siquiera sé si tiene límite Creo que no tiene límite Para ahí no tiene límite Son una persona por ahí De unos 300 dólares Así que no sé It's not possible Pero si pasa Muro se queda acá Las siguientes 5 horas Él solo en el directo ¿Por qué? ¿Viste? Porque se tenía que quedar 5 horas solo ¿Va a ser más divertido? Yo me iba ¿Viste? Me iba a dormir Bueno, Muro Cuídate, boludo Muro ahí a las 5 de la mañana ¿Y cómo, chucho? Cierra el directo ahora Sigue trabado Puedes poner en Argentina No, no, no Funciona O sea, no podés No tenés que asociarlo A una tarjeta argentina Ahí sí cagaste Y pasa, amigo Hago un 24 horas Tiendo 0.2 Con mi PC Skyward Claro Lo haces en el En el En el ¿Para qué mierdarías eso, chabón? No tiene sentido Si te dio 802 barras de manteco El cuenta ¿De dónde sacaste 802 barras de manteco? ¿Cuánto valdrías en pesos? Soy persona ¿Para qué me quedaría 5 horas? No sé ¿Para qué alguien no lo haría tanto, boludo? El barco sin putas de juego cercano Nunca lo fue Acabo de echar de ver el video de Arlando Tri Y me alegro que te gustara Gracias No, no Gracias a ustedes Por apoyar la mierda Y que nos gustara Así que todavía Claro El Arlando 012 se llamaba ¿Qué pasaría si Dileske Es traicionado y encerrado en el mar oscuro Mil años? Todos decían Dios mío ¿Qué cosa coger? Lo metíamos a Dileske y era claro Como no tuvo Bimón Milenio Monsorio Subicino en real Claro, claro La super droga, viste Una cuenta de Shimon Compartió tu Twitter de Arlando Tri No, no Al final era una cuenta china Que creo que no era oficial ni nada Así que no pasó nada ¿Cuánto lleva el directo? Dos horas Esto requiere que uno lanza La primera pelea y se pudre todo Muro Nadie va a lanzar nada Relájate Muro ahí Va a ocurrir Va a ocurrir Y yo Muro Relaxing En hipotético caso De que se logre Esta nueva versión Estaría arriba Sí Se resube Sí Pregunta ¿Qué tarjeta de crédito usas? ¿Qué mierda te importa Qué tarjeta de crédito usas? What the fuck Estás fuera de bromas ¿En serio? ¿Qué pregunta es esa? Y yo no uso tarjetas de crédito Tengo tarjetas de débito Nada más Tengo una sola tarjeta de crédito Tenía otra Pero la dejé usar O sea La manté a Básicamente cancelar mi cuenta Pero no lo sabré nada ¿En cuánto lo dividiría? No lo dividiría En este caso en particular O sea No lo dividiría en partes No Obviamente Haría lo mismo que hice con Tree Para todas las partes Que tienen escenas de animus O escenas de animus Y lo demás pido ilustraciones ¿No? Porque ¿Para qué mierda voy a pedir ilustraciones Para cosas que ya Están ahí Decenas de mierdas Que están ahí y demás ¿Qué más las zapatillas? O sea Tengo unas zapatillas Que no tienen cordones Que son muy cómodas Y después tengo otras Que son unas topper De cuero Y esto O sea Que las tengo hace un montón Pero como las usaba Casi nunca están nuevas Casi nuevas Porque siempre uso Las zapatillas que son Están hechas mierda Mis zapatillas siempre Porque bueno Pero le hizo mucho Vestirme en plan Que esté cómodo Y nada más Craso error a veces Pero bueno Tengo miedo De cerrar el directo En los 5 minutos después Y que todo se haya ido A la mierda ¿Alguna persona más Tiene esa inquietud? Levante la mano Por favor ¿Has visto el remake De Samurai X? No Nunca me interesó Samurai X Así que no lo vi Yo Si Yo X Bueno mira gente Vamos a sacarnos A como unos 40 minutos más 50 quizás Y nos vamos Y ya después Esto lo olvidamos Porque mañana probablemente No Mañana no creo que haga directo De nada Para ti guapo y sexo y dash Es broma Para ti Cuja Arigatos Hey muchas gracias Y no pasa nada Y no pasa nada De que será el próximo stream Esa es una buena pregunta Tengo que empezar la otra La exopambilla La exodang La exodang Si la exodang Habla la gapa Preguntale que onda 5 dólares 5 dólares Ya anda preparando El guión Un trash Pero trash Son 4k argentinos Amigo No Como carrero Tranca Nadie va a llegar A nada Tranca ¿No era Rainy Las relaciones públicas? No Literalmente Yo hablé Con la gente Y tal Por mi cuenta O sea O ellos me hablaron a mi Rainy es como un nexo en común Entre los dos grupos Pero no es que Le dije a Rainy Rainy Andá habla por mi Es como Nunca hice eso Rainy pude dar fe Entonces En cuanto lo pusiste Que cosa La meta La meta Está ahí O sea Ni tal Danos dos semanas No No ¿Cómo que no son 4.000 pesos Merezo Habrá algún Stream De algún juego De terror Alguna vez Iba a hacer un stream Del juego este Del bunker Y no lo dice Ahora habías hecho Uno que te mandó Puro Me acuerdo Ey Gracias Y esta primera donación A la parte Arigatos Ah está bien Por cortesía Rubén Contabilizáselo Porque sé que solamente Quería Tomarlo Para la weza De ahí Ey Muchas gracias Man ¿Cuándo sería? No sé Puedo Puedo Si querés Que sé yo Estamos en 35.70 dólares XD Eso Eso mismo Bueno Lo voy a fijar a Rubén Ahora Ahora es cuando Tenemos la barra Buja ¿Porcentualmente Hablando eso ¿Cuánto es? Es en serio Tu pregunta Rayo Si Estudiaste ingeniería Boludo De tapo de grado ¿Cuánto es? No hablemos de eso Dale chabón Decime ¿Cuánto es? ¿Para qué fuiste A la universidad? Calculamelo Marta Calculamelo Es un Vamos a multiplicar esto Es un 0.8% ¿A dónde van con eso? Casi tienen todo Chabón No sé sumar Bien hecho muchachos Seguramente en este directo Lo consiguen Lo van a lograr Tengo plena seguridad De que van a poder Conseguir el objetivo Que se proponen Mucha seguridad En ello Demasiada Michon complete Michon complete Efectivamente Solo faltan 3.964 dólares Con 30 centavos más Ya casi ¿Cómo tiempo durará la barrita? Oficialmente Hasta el 1 de agosto Todo sea por un pedacito de copio En dos semanas ¿En dos semanas crees que lo habríamos logrado? No En dos semanas no O sea En un mes Sí Igual me sorprendería bastante Si en un mes lo lograran O sea Si en un mes lo lograran Estaría como What the fuck Qué mierda Acaba de pasar Pero Pero eso Dejala hasta septiembre Cagón No ¿Quién manda mil dólares? XD Bueno Yo me sacrifico por la banda ¿Qué haces? Cujajar Bueno Como en dos semanas No lo lograremos No voy a subir nada Chabongo Porque siempre puede haber Nunca se sabe Lo que puede pasar en internet Entonces No hay que jugar a ser dios Acá probó que son fake árabe Está jugando con dos otros ¿Prestarías cuatro mil dólares? No tengo cuatro mil dólares Si los tuvieras Tendrías una barra de cuatro mil dólares No te dejo solo Solo tipo de México Dejalo un mes Dejalo Primero Increíble Gracias potentes Extremas Segundo Rubén Tercero No Pero puedo prometer Hacer directos Mañana y pasado Y Darles ahí Hasta el uno Con su máxima extensión posible Si eso Lo satisface Estamos en 63.57 dólares No te dejo solo tipo de México Déjalo un mes Recuerden que si alguien quiere apoyar esto Nos sirve que donen por Streamlabs Porque con Streamlabs Eso es con lo que le pagamos a la gente Muchachos Lo lograron Vamos por el 1.5% Si Al fin Al fin loco Streamlabs Vamos 5 dólares Por Streamlabs Bien hecho Actualizame el mensaje Marta Digo cuja Redúcela a mil dólares Uff Dale Benjamín de Paso Le digo a todos los artistas Y gente Por lucrar El proyecto Que nos cobre un 25% Del precio total También Estamos en 68.1 dólares Cada día más cerca Cada día más cerca No me dejas fijarlo Que carajo Ah claro Estoy con la cuenta Ah Bueno No No estás en la cuenta Si tú no estás con la cuenta Del canachón ¿Cómo puedo fijarlo? No estoy con la cuenta La mía La romanita Por eso No No podés fijarlo Me siente parece Bueno De nuevo Ahí le digo Los chones Que me cobran Un 68% menos Porque sí Vos te pensás Acabo de un artista Y le decimos Pibes Yo te pago Con publicidad Tú pago Tú pago Es que te meto En mi canal ¿Viste? Claro Así Hijo de puta Es que van a entender Pibes Yo te pago Buena experiencia Laboral Vendémela Mirá Si se hiciera La ronando de 0-2 Estaría retomando la idea De Millennium Month De Time Travel Paradojas Y todo eso Basándose en el video De Millennium Paradox Y tal Dejándose de lado Básicamente No es que realmente Cueste 4.000 hacerlo Ni mucho menos Sino que se está buscando Algo que rentabilice Para poder financiar En otro ultramé Proyecto secreto Y no estar con una soga Al cuello De forma constante Y tener como Libertad monetaria Al menos en proyectos En nuestras vidas personales No obviamente Porque ¿Quién necesita eso? ¿Verdad? Entonces Básicamente Esa es la hueá Es el resumen completo Le digo Básicamente la barra dura Solamente hasta el 1 de agosto Porque Francamente Si lo pongo un mes Tengo miedo De que si lo llegaran A lograr Y bueno Y eso me preocuparía A mí A nivel personal Realmente Bastante Pero bueno O sea No tiene pinta igual De que se logre Así que todo bien Todo tranquilo Obviamente Igual Se consigue o no Recordá que cualquier cosa Que dones Por Streamlabs Va para proyectos Entonces igual No es que es dinero Que te está yendo a la nada Bueno a la nada misma También La gente que donó Superchats Nos da money Por nuestro trabajo Así que tampoco Que sale nada Pero bueno Si querés saber Que el dinero Se va a usar Así o si En proyectos Sabés que el dinero De Streamlabs Se usa así o si En proyectos Así que eso Proyectos es Básicamente también Cuando ves algún tipo De ilustración En una miniatura Para un video Algún dibujo Para eso Cuando ves algún tipo De corto Etcétera Bueno todas las cosas Que giran en torno A videos Y demás Si haces el arreglando 202 Le darías desarrollo A los demás personajes O habría un principal No lo sé Porque primero Tendría que hacer Una investigación Ok Notificación de pago recibido Cool Esto es por los 5 dólares Bueno señores Hay un plazo De 5 años Para hacerlo arreglando No te pases Bueno De hecho Estoy trabajando En un nuevo corto O sea Así que eso El punto es tener financiación Y tenerla rápido Entonces estoy generando Un sentimiento de urgencia Porque si tenemos Esta financiación ahora Uff Podemos agarrar Y empezar a hacer Así Con varias cosas Que tenemos que pagar Entonces nada Y que aparte Justifique Tener que inmolarse Básicamente Otra vez Por cierto Pueden también ir a Patreon Eso también cuenta Para la barra O sea Cualquier tier de Patreon Que elijan De preferencia Les recomiendo Que elijan la tier más alta No solamente porque Bueno Money y papas Sino porque tienen Más beneficios Y demás Si alguien acá Hace eso En este directo También lo contamos Por la barra Y así ustedes También reciben algo Aparte Para cuando ¿Cómo te acordaste de eso chabón? ¿Cómo la tienes con la zona de Yamcha? Bueno de hecho voy a abrir Patreon A ver que onda Patreon Roboldi No hay ningún Patreon nuevo O sea Pero bueno Como les dije No se preocupen Porque no hay forma No hay manera De que pase algo Acá en general Así que relájense Están ahí como Muy copio En todos ustedes Y bueno Tienen que entender Y tienen que relajar ¿Se llenó la barra? Sí, sí Se llenó Obviamente Está ahí Está ahí llenísima la barra No Literalmente Donaron 68.57 dólares Que obviamente No llenó la barra O sea Lo de la barra Solamente refleja las naciones Por Streamlabs Que es literalmente Por donde deberían donar Y demás Pero bueno Eso Estamos en 1.71% Vamos que se puede Dios mío Dios mío Era demasiado poder gente Le da demasiado poder No me dejes Saben Es una rata Es una Ya casi Puedo saborearlo Uy Se fue Muro ¿Estás en directo todavía? ¿Estás escuchando esto? ¿O te fuiste a la bosta? Si estás en trabe O sea Se va a estabilizar Drayo ¿Qué querés? ¿Quieres entrar al directo muro? Amo Drayo Kuzha está jugando A LOL ahora Qué vergüenza Qué pena Y qué vergüenza Me fue un rato ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó Esto de arreglando 0-2? ¿Eso sonaba arreglando 0-2? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, un gurú? No sé Me llamaste Y bueno O sea ¿Qué opinas del arreglando 0-2? No te voy a mentir Es la única escena de Joanne De la que no sé nada Buenísima Las vi todas Y las recuerdo de chico Y 0-2 la vi de chico Y me crees que no me acuerdo de nada Pues sí Te creo Te creo O sea Viste hace mucho tiempo Y más Te acuerdas solamente De la escena de Voltea y Pela y Ramón Haciendo ton No Yo no tengo Recuerdo de la escena de X-B-Money Es lo único que recuerdo Y bueno Cosas que pasan Pero bueno Si la barra llegara ¿A qué irías? O sea No va a llegar Pero ¿Qué pensarías? ¿Qué cosa? Si querés Me veo todo 0-2 Saludos Muro ahí le digo Muro Jugate todos los juegos de Río De una A ver No hace falta Sí, sí Hace falta No sé Pero digo Mirate el coso de Cuja Y vos dirás Sí Necesitamos saber todo Todo al dedillo Tenemos que saber todo Todo a la comprecisión Falta que creo que me tendría que ver Al dentro de vuelta ¿No? No sé ¿Vos decís? Me parece lo correcto Yo lo vi hace poco Volví ¿Qué pasó? La gente quiso que pusiera una barra enferma Que no van a poder cumplir Porque es imposible De 4.000 dólares Para arreglar 0-2 Puse 4.000 dólares Justamente porque No es que cueste eso en sí Pero es para tener financiación Para el proyecto secreto Y bueno Weas Si alguien en su Demencia completa y colectiva Quiere agarrar y aportar a eso Hágalo por el link de Streamlabs De preferencia Bajar a 3K No voy a bajarlo nada No, hablando de 0-2 Sería una sola cosa Y listo Si no vas a bajarlo Duplicalo Te reto No No iba a hacer nada Me imagino Como en los videos Esos arrancios de YouTube ¿Viste? Hacés la donación completa O la duplicás Y se la pasás a la próxima persona Dios mío Boludo Entró un muro Cuja ¿Qué onda, moro? ¿Bolo? ¿Qué? Te saludé, boludo Yo te ignoré ¿No te estás de tensión, boludo? Uuuu ¿Y si? Todo mal, boludo Claro Está roguelente Hijo de puta ¿Qué te pasa? Mi vieja siempre me decía Nunca confíes en un cordobés Tiene trato con un pomberito Uuuu No vale Uuuu Uuuu Eh, bien Arigatos Uuuu Ugu Ugu Rubén Actualizame la farra Que son 78 dólares Bueno, bien Bien, bien 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 78 punto Vamos a hacer el puso ahí Estamos en el Va bien, va bien Va bien Ahora se le quiere poner otro cero más ahí Ahí está, ahí estamos Casi 2% van Casi 2% ¿Qué opinas de ese 2%? Cuja Maravilloso, ¿no? Sí Va, va empudiendo Va empudiendo Va empudiendo, efectivamente Necesitan 3,3% al día Cuja De muro Esto solamente va a durar hasta el 1 de agosto No lo van a lograr, muro Es sencilla Y llanamente Imposible ¿Qué cosa? Es un emisir ¿Qué? Es un emisir ¿Qué dijo? Es un emisir Es un emisir No puede ser Aquí Se escuja vací La clav ¿Para qué son las donaciones? Para que me pueda comprar un Blue Label ¿Qué hubo un emisir? ¿Dayo, en serio? No sé qué está diciendo loco No tengo idea igual tranquilo hace 4 días yo nunca me enteré pero yo llegué muy tarde Blue Beetle 18 de agosto solo en el Easy claro uno es un whisky que lo tomás después de las 6 de la tarde y el otro el otro es un elisil que dice boludo es como el Exo Primal no compares Exo Primal una de las cosas es el Fortnite lo juegas ahí después de las 6 de la tarde con unos amigos tranquilo en el boychat y otra cosa es el Exo Primal Exo Primal lo juegas a cualquier momento del día el Exo Primal te sientas ahí tranquilo juegas ahí una partidita es un juego un juego de verdad es un exil que mierda le pasa buena gente aquí obviamente arreglarse el 2 sería una porquería implicaría altas dosis de destrucción masiva mundial pero es una inmolación que estoy dispuesto a hacer si hay un objetivo útil detrás ahí hay una diferencia dinero presupuesto pero sí dinero la verdad es que en realidad si la gente tuviera como un mayor interés en la cuestión de Tri no deberías hacerle publicidad eso simplemente debería la gente consumirlo listo pero eso era algo que yo ya sabía literalmente quedó en el ranking de cosas menos vistas ¿quieres decir cuja? no, que yo sigo con la idea de lo que te dije el otro día que bueno tiene sentido como no tenemos un público armado friel del canal con weas en inglés quería probar hacer un par de shorts literalmente locutados en inglés a ver si eso ayudaba a traer gente gringa a los weas de Tri qué miedo era grabarlo a la tarde cuando llegué a casa pero los vecinos del frente dijeron ¿sabes qué? vamos a festejar un aniversario no sé qué mierda y estuvieron todo el día en cumbia 24-7 es que a nadie le gusta Tri así es la vida pero Eric dice que el marketing es importante Eric dice muchas cosas claro pero esto no es un videojuego muchachos además en una contra en un contra argumento un poco un poco simple antes que el marketing lo que es importante es la producción el marketing viene después de la producción no antes de la producción sí ya sé que mucha gente en Hollywood y demás hacen la marketing primero pero bueno técnicamente no debería ser así como primero te preocupas de lo que estás haciendo y después de promocionar lo que haces es como que intentan a promocionar aire no sé si me explico ¿no? puede salir bien o puede trolear como por ejemplo cuando fueron a hacer los juguetes de He-Man los chabones le dijeron que tenían toda una serie de producción y era mentira es una jugada que hoy en día claramente saldría mal y en su momento salió bien no por las mejores decisiones del mundo ¿no? ¿sabes que la película de Miraculous Ladybug? sí ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya lo sé no me interesa Miraculous sí encima el autor se puso re intenso en Twitter y porque lo mandaron a la voz y otra gente que hace mejor las cosas que él está haciendo la mierda chabón la película hizo lo que la serie no pudo en cinco temporadas y condensó todo ahí y claro lo dejaron como un pelotudo y obviamente no le gustó imagínate me dejaron como un tarado lo dejaron fuera veo que lo van a dejar fuera literalmente te agarró y tardó un montón de años y temporadas y después el chabón salió con dos juegos y dijo terminó el primer arco lo metió en el culo pelotudo ¿no se vieron todo en una película? sí la película de Miraculous hizo un arreglando bien, bien funcionó lo saben al Chimpos pero canon 5 oraciones quita eso sonó muy cejado de tu parte bien ni odas atrever a tanto Dios mío no voy a hacer un arreglando Mega Man X no sé nada de Mega Man X no me interesa Mega Man X además no tenés que arreglar Mega Man X ya funciona bien o sea la realidad es la siguiente Mega Man X se va a terminar en el Funky 9.5 punto ya después lo que viene ahí en adelante es casi fanfic de hecho Mega Man X 6 en adelante son el tri de Mega Man X ay que asco que es un arreglar se va a tomar la tienda una tienda la tienda que es y ¡hautrera! Arreglando a Kuja Qué carajo Habla Ay, pará Estás pensando en algo Para Kuja O sea, te voy a crear algo por Discord Tiene que ver con la wea de esto recién Que no lo puedo creer ahora A ver O sea, te voy a crear algo por favor de esto recién Ok, ahí te lo pasé O sea, dejando eso de lado Si tienen obviamente Que corregir Composiciones No pasa nada Tiene todo el sentido del mundo Pero el otro puede llevar a confusiones O sea Un weird momento ¿Por qué tengo otro email? Ah, es la persona que hizo la abonación Ok, disculpa Bueno ¿Estás jugando Con Kyster Stay Stay Rail? No No estoy jugando Con Kyster Rail Porque no O sea, no Bueno Hablándoselo gente En un rato más Ya termino el directo Unos 25 minutos más Y nada Pero bueno En serio ¿Alguno de ustedes pensaba Que realmente la meta Iba a llegar a algo? Ok, ahí lo que pusiste Estamos queriendo evitar Cuidado Si decime No, si estamos queriendo evitar Que de vuelta pase un flashpoint Ok, correcto No, 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 no Cobarde Ni que nada, chabón Y mirá No nunca sabes Que llevo un loco Y te puede pararte a sufrir No En cuanto va todo esto Va en 78 dólares Casi cerca del 2% Muchachos ¿Para qué es la meta? Ahí dice Le tuviste miedo Al éxito Drogas Pura droga ¿Ustedes no entienden? Al éxito Nos tiene miedo a nosotros Nosotros dijimos Que con las paradojas No se jode, muchachos Si llegamos a 10% ¿Pasa algo? Te digo Que es el siguiente corto Que estoy haciendo Temprá, aposta ¿Se viene algo este mes En el canal? Salió Triparte 3 No sé Y queda literalmente Un día para que termine el mes No sé qué más esperar O sea Pero bueno Lexodan Claro, Lexodan ¿Quién me...? Ah, ok ¿Qué tal si hacemos esto? Si llegan al 10% O tienen un día La fecha límite De la meta Mucho copio, muchachos Mucho copio El copio no es malo Cualquier cosa Le termina en un Muro no es parte del exo No, no quiso Así que bueno Yo lo desplico Muro es como un gustito adquirido ¿Viste? Estás con una 1 Y después no podés parar Tranquilo Yo lo voy a dropear Chabón ¿Qué vas a hacer Cuando me platine el juego? Y no tengas más nada que hacer ¿Qué me vas a decir? ¿Que lo dropeé? Mirá Si lo platinás Yo te digo que lo dropeaste Cualquier otra instancia Es dropeo Bueno Esperen Porque el juego tiene un modo estrella Me lo pasé también Muro Dropeo Pero los M me va a imaginar Tengo una historia en En el tutorial Disculpame 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 Si no lo dropeas en un mes Está bien ¿Quién sos? Parecieron cuánto jugar un juego Y cuánto no Pelotudo Igual no Joe Se está a punto De platinárselo Creo así No, igual los logros que quedan Son muy jodidos Ese tipo de juego Te ponen logros del tipo Sí Pasate todos los mapas 25 millones de veces Aparte hay unos logros Que ni siquiera Que son literalmente Matlat Hay uno que es Matar al final del juego 10 veces Claro Pero para eso depende De que le salga A otros 9 tipos más random Al final del juego Y es como Bueno ¿Cuándo? La otra vez pasó Decime ¿Querés que te cuente algo curioso? Decime Me salió un video en YouTube Viste que nada Después te podés poner Modificadores A tu run ¿Sabes que no existe nadie En el mundo Que de manera oficial Sin ninguna Se haya pasado Con todos Los dibujos puestos Me pareció un video De que era Un run Que era imposible Directamente Una cosa así No es que es imposible Es que lo hicieron con Sid Y es Absurdamente Pero posible ¿Para cuándo El arreglando Frontier? Lo lamento No va a ocurrir ¿Por qué arreglaría El Frontier? Sí, está bien Claro Es una obra maestra Yo no relleno nada más Bueno Y eso de que Susana Sale de la nada ¿Qué de la nada? Pelotudo Es la convención De los 20 Spirits La nada Dice el tarado Tuvo que morir un chabón Para que apareciera aparte Entonces nada Hacelo con lo que recalza Hasta la fecha Y que salga Y que salga Y que salga lo que No es que yo quiera Hacer un arreglando De hecho no quiero No me interesa O sea Esta es una cuestión De buscar financiamiento Para otra cosa Más importante ¿Estás literalmente El meme de Tradeoffer Muchachos? Nosotros podemos hacer Cosas que si nos interesan Ustedes reciben Arreglando 0-2 Buena prank Tranquilo Ahora si que nos espera En el corto de Megaman No hay corto de Megaman Ah no? O ya canceló Mi ganación entonces Si no hablaste nada ¿Cómo que no? Estás teniendo Todos los problemitas ¿Qué carajo chabón? Mi amiga me pasó Un tuit Que va de Las VTubers Ofrecen twerking ¿Ok? Por donaciones Y en realidad Acá está la prank maestra Las tipas no hacen Twerking Las tipas tienen Una máquina Que simula Que hacen El movimiento De twerking Para que el modelado Lo traquee ¿Eh? ¿A dónde ha ido La sociedad muchachos? True Cyberpunk No, no, no It's true cyberpunk ¿Cómo twerkearía Una VTuber En primer lugar Igual amigos Lo sé con el traqueo De la cámara Pero bueno Literalmente Acá Los humanos Con la máquina De ahí Pero el modelado De VTuber Siempre es de cintura Para arriba ¿Cómo llegas a VTuber? No, el modelado De VTuber No estás enterado Pueden pedir Un cuerpo completo Sí, boludo Dios mío No tienen vergüenza ¿Qué sociedad cyberpunk, boludo? Sí, de verdad La vergüenza De cada uno Es cada cosa Siempre acá Está el punto De quién agarra Y paga por eso Y también está agarra De quién agarra Y cobra por eso Yo creo que las dos posturas Están mal Y cada postura Se aprovecha Para que hay gente Que agarra y dice No, súper Súper inteligente A ver Literalmente Las dos posturas Son deplorables Porque muchas veces Hay gente aprovechándose De gente triste y sola Y es como Bru Entonces es como nada Y la otra persona Es como Chabón, no sé Gastar tu dinero En salir a comer Solo, que sea O con gente Con panas No en eso Pero bueno, Bru Dios bendiga esta timeline La puta madre, chabón Y se dijo a bending Si hubiera una razón Honesta detrás Bueno, qué sé yo Pero generalmente es eso Hay gente que, no sé Está mal Y no tiene la culpa de nada Está en un momento de debilidad Y bueno Le hicieron mierda Gracias a su dinero Llevamos esta horita A ver, yo no lo quería Decirle así, ¿no? Pero Pero sí No se arrepentirán Muchachos Me gustaría hacer Bueno, en realidad Hay una serie de códigos No explícitos Pero bueno Es por serotonina Tiene que ver siempre Con químicos en tu cabeza ¿Qué esperás del nuevo Monster Hunter? Ni siquiera sé Cuando va a haber Un nuevo Monster Hunter Y nada Me tendría que pasar Los Monster Hunters Últimos que salieron Y no lo hice Así que Muy mal de mi parte No, man Estamos en la Timeline Call Es la que pasa, güero Cuando quieras Ah, para eso sí Pero para Xoprima no, ¿no? No, vale A mí sí me gusta Montecharte Está bien Para que vaya a meter un audio No, debe escribir un texto Indetermine One Arreglando One ¿Pensaste en hacer un video Contra la historia de Xoprima? No ¿Por qué? Es una buena idea No, a nadie le interesa Que la historia de Xoprima, boludo Ah, vos sí, supongo Sí, pero Pero Yo no soy tu No sé de los que ver Una historia de Toda la historia De qué sé yo Mi asito Poo Y yo digo, güa Es la que estoy Chao Está buena la historia de Poo Porque cuando salió Una misera en el bosque Me dejó de gustar Ah Es que el otro Se lo puso a Satan A la mitad Le fue mala esa película, por cierto Era a esperarse ¿Por qué le fue mala? ¿Era mala? Bueno, era Winnie Después matando gente Que podía tenerse de buena La vara ya estaba baja Yo lo podía sorprendernos Así que O sea, generalmente Generalmente En los En los Interminados De Monster Hunter Hay un grupo de gente Acá para jugar Y bueno, cuando yo animo a nadie Es por mente cualquier Y demás Intenté jugar Nomás en Sky Me abrumó bastante Y lo rompé Y eso que lo tengo En el game Paso y todo Pero bueno Intenté Hice lo que pude Todo el mundo Lo quiso jugar Después de que se viera En el video de Internet Historian Incluido yo Dije No, boludo Ese chabón se mamó Vas a volver al streaming De Duzman ¿Qué streaming? ¿De qué estás hablando? No sé O sea, yo voy a los streamers Que me invitan Es más Si Duzman está en stream ahora Me pueden mandar un mensaje Y qué sé yo Si quiere que vaya después Voy o lo que sea Es eso No me autoinvito A los streams Gente Puto juego de monocromón ¿Por qué cuesta tanto? Tienes que saber la llave Necesitamos a alguien Para un stream ahorita Go ¿Pero qué tipo de stream? ¿De qué estás hablando, amigo? O sea, dame detalles Arrasquivo privado O sea ¿Qué? 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 Bueno, ahí voy Me deben un Voy al stream Me deben exoprime al igual Bueno Lo dejamos por acá Y me voy a lo que sea Que se supone Que están haciendo Y agarro Y qué sé yo No sé Pará ¿Cómo estirar la write acá? Editar Personalizar No, no para preguntar No entiendo Redireccionar Acá está Buscar videos De otros canales Buscar videos De otros canales Listo Para que le tiene una write A los manes Y yo también Enlaces Anuncios De beta Pero chabón No me tiraron En ningún momento Ajá, broma Broma, broma Ah, me asustaste Boludo Exoprime Mal mañana Buenísimo Boludo O sea Y también Ni siquiera Pusieron link A directo Así que No le reidió Una voz Ahora Si no juegas Con él Estás muerto Para él Lo indician En breve Bueno, a ver Rainy Pásame el link Por privado ¿Es broma o no es broma? No, no O sea Es broma eso Pero iban a ser directos Así lo redirecciono Ya que estoy O sea Pero que no pusieron El link En su discord Entonces No sé O sea Ahí me pasan los links Boludo Para Pasame vos El link La puta Ya nacen así ¿Viste? Como chabón Pasa Zelda Ya voy Bueno Como pueden notar No llegaron a la meta Era obvio Obviamente Ok Hay gapo Mablo Bien Lo habría dicho Copiar Copiado Vamos acá La verdad Buscar Buscar video Localiza la mierda Localizada Redireccionar Cuando la función De redireccionar Podés mantener Guardar Ok gente Gracias por estar Nos revimos Y nada No tuvieron suficiente copium Lo siento mucho Falto copios Muchachos Y odio Nos revimos Adiós Adiós